Crepúsculo sin imprimación Capítulo 1 Bella veía a su pequeña recién nacida, mientras ésta veía a Edward y señalaba a su madre para que éste la viera, en ese momento Edward volteó y vio como a Bella se le escapaba la vida, en ese momento Jacob quien se encontraba a su lado se acerca a Bella y grita Bella, Bella, y empieza de darle respiración de boca a boca y resucitación, mientras Edward arropaba a la bebé con una manta azul de hospital y decía Jacob, toma al bebé, pero éste respondía con un seco y enojado, aleja esa cosa de mí, y seguía tratando de resucitar a Bella, entonces Rosalie entra por la puerta y dice Edward, dámela, Edward la mira con duda pero enseguida Rosalie dice que prometo que estoy bien, dámela, entonces Edward le pasa el bebé al Rosalie y ésta se retira, entonces Edward desesperado busca en un cajón y encuentra una gigantesca jeringa llena de un líquido espeso negro gris, y Jacob le pregunta con miedo, ¿qué es eso? y Edward clava la jeringa justo en el corazón de Bella y responde con decisiones mi veneno, mientras inyectaba hasta la última gota de su veneno en el corazón de Bella, sin embargo ésta no presenta cambio alguno por lo que Edward empieza de darle resucitación para que su corazón bombee el veneno por todo su cuerpo pero sin tener éxito, por lo que un muy asustado Edward lo hace con más desesperación y un lloroso y dolido Jacob le dice no te mataré, sería demasiado fácil, te mereces vivir con esto, para salir dejando a Edward tratando de hacer bombear el veneno, Jacob camina hasta la entrada de la mansión Cullen sentándose en ella y dando rienda suelta a sus lágrimas mientras desde lo profundo del bosque Lea, Seth y detrás de ellos un hombre lobo, lo veían y suponían lo obvio, Bella no sobrevivió, haciendo que el hombre lobo vaya a avisarle a Sam que llegó la hora, mientras Edward desesperado no paraba de decirle a Bella no estás muerta, no estás muerta, mientras desesperado Jacob seguía tratando de que su corazón funcionara hasta que decidió morderla en las partes a la que el veneno no llegaría para llenar todo su cuerpo y asegurar su transformación. Luego de estar media hora llorando Jacob decide que es hora de encargarse del problema, y entra sigilosos pero decidido a casa de los Cullen e ingresa a la sala en donde se encontraba Rosalie cargando a la pequeña Renesmee Entonces Jacob la vio y sintió nada más que un inmenso odio hacia la criatura recién nacida Entonces grito, esa cosa debe morir Alertando a Rosalie pero ya era tarde para cuando volteó Jacob ya se había transformado y se acercaba a ella Mientras fuera de la casa de los Cullen se libraba la batalla entre vampiros y hombres lobo, cuando de repente un grito de desesperación de Rosalie lo paró todo en oro En ese momento Jacob saltó por la ventana y corrió al bosque, y el resto de los hombre lobo, incluyendo a Set y Lea, lo siguieron Los Cullen fueron lo más rápido que pudieron a la sala, pero ya era tarde, el crimen de Jacob se había consumado Rosalie y la bebé yacían muertas desmembradas y quemadas en el piso Seis días después En el cementerio de Forks se encontraba una tumba con el nombre de con el nombre de Isabella Swan Pero debajo de ella en el féretro una neófita abre sus ojos escarlata Ve ya resucitado sin imprimación Capítulo 2 Era una noche tranquila en el cementerio de Forks, pero en frente de la tumba de Isabella Swan un pequeño montículo de tierra en el piso empezaba a revolverse y hacerse más grande hasta que de él salió un dedo y luego una mano Luego dos hasta que un par de brazos salieron completamente de la tierra y arrastraran a un tórax que se arrastró para sacar el resto de su cuerpo Entonces el cuerpo levantó su rostro y reveló a una joven mujer con un vestido azul y una perturbantes ojos rojos Se encontraba confundida y desorientada hasta que notó que frente a su tumba había una misteriosa figura vestida con una capa blanca con capucha que le cubría el rostro Entonces Bella olió sangre humana en sus venas y sin pensarlo dos veces saltó sobre esa persona fuera quien fuera Pero la figura levantó su mano y de la punta de sus dedos salió un rayo que impactó contra la neófita dejándola en el suelo Entonces la figura le dice calmada y hasta burlonamente cálmate querida Entonces cuando Bella entró en razón le preguntó ¿Dónde estoy? Y él le responde burlonamente ¿No lo adivinas? Señalando su propia tumba y sabé Yaswan, querida hija, buena amiga y esposa adorada Aunque las dos últimas palabras eran casi ilegibles ya que había sobre ellas unas marcas de garras Entonces Bella asustada preguntó ¿Dónde está Edward? ¿Dónde está mi bebé? Y la figura encapuchada descaradamente respondió muertos Entonces Bella sintió como su corazón resucitado se volvía a partirse Como le habían arrancado su única razón para existir Quedó tumbada en el suelo Y entonces preguntó con el poco corazón que le quedaba ¿Hombres lobo verdad? Y el encapuchado asintió con la cabeza Entonces Bella preguntó creyendo saber la respuesta ¿También mataron a Jacob cierto? Pero la el encapuchado con una siniestra risa le responde burlonamente Mientras caminaba hacia ella Jacob fue el que mató a Edward y a tu bebé Si Bella hubiera podido gritar lo hubiera hecho Mientras negaba con la cabeza y decía decidida Eso no es cierto, es imposible Y el encapuchado caminando hacia ella le responde tranquilamente Tú conoces mejor que nadie a Jacob Black Mira en tu corazón, o lo que tengas ahora Tú sabes que es cierto Entonces el semblante de dolor de Bella cambió por uno de odio Y rápidamente se coloca detrás de el encapuchado Antes de que pueda reaccionar y acerca sus colmillos a su cuello Y le dice dame una buena razón para no desangrarte ahora mismo Y él le responde divertido porque puedo electrocutarte A lo que ella dice mi marido y mi hija fueron destruidos por mi mejor amigo ¿Crees que la muerte me importa? Y acércame a sus colmillos Y este burlón le dice tal vez no te importe la muerte Pero seguro que la venganza sí Y no solo por ellos Por lo que Bella le pregunta asustada ¿Qué quieres decir? A lo que él responde señalando la tumba contigua Por lo que Bella lo suelta y se acerca a la tumba Y le, mientras negaba con la cabeza y decía Por favor tú no, Charles Swan, buen amigo y asombroso padre Mientras el encapuchado le dice Dos días después de tu entierro se suicidó Bella tapa sus ojos con sus manos Como tratando de detener unas lágrimas que sabe Nunca saldrán Entonces aún más dolida pregunta ¿Y los cuyen? Temiendo la respuesta Y el encapuchado responde Verás Jacob destrozo y quemo a Rosalie y a tu pequeño monstruo Y huyeron todos los lobos Incluso los que creías tus amigos Entonces los otros creyeron que estabas muerta Y que el veneno no funcionó Aunque no estaban del todo seguros Así que te entregaron a las autoridades Y también huyeron Todos menos Edward y Emmet Ellos los fueron a la push A tratar de vengarse En realidad mataron a un par de crías de hombres Lobo Ni siquiera recuerdo sus nombres Apenas se habían transformado por primera vez Los niños lobo que salen en amanecer Uno y dos Luego la manada los destrozo y quemo Después Carlisle me pidió que viniera a ver Si habías resucitado o no Ya que gracias a la anestesia Podrías tardar más Ahora te diré algo Y quiero que me pongas mucha atención Si vas con los cuyen Te convencerán de perdonarlos Pero tú no quieres eso ¿verdad? Tú quieres vengarte A lo que Bella asiente con la cabeza Y él le responde Pues yo te puedo ayudar A lo que Bella confundida pregunta ¿Por qué me ayudarías? A lo que él responde con una malévola sonrisa Porque los hombres lobo tienen algo que yo quiero Y Bella entonces pregunta ¿Eres un vampiro? A lo que él responde No soy humano O algo parecido Entonces le tiende la mano a Bella Y está la toma Mientras se retiran del cementerio Él le dice primero lo primero Para lo que estoy pensando Una neófita no sirve Así que tendremos que esperar A que dejes de serlo Pero tranquila La venganza es un plato Que se sirve mejor frío Mientras la dieta vegetariana de Carlisle No te servirá Pero tranquila No haremos lo que piensas Simplemente asaltaremos Un camión de la Cruz Roja Por ahora Mientras se retiraban del cementerio Unas horas después Jacob se dirigía a el cementerio Con unas flores en la mano Entonces notó el olor Y apresuró el paso Hasta llegar frente a la tumba Del amor de su vida Y ver la tierra revuelta Suelta las flores Y escava Hasta llegar al féretro Y ver que está destrozado Por dentro Entonces su semblante Cambia de triste A un poco alegre Y dice para sí mismo Ha resucitado Sin imprimación Capítulo 3 Un año después Jacob se encontraba Sentado en el acantilado Cuando detrás de él Se acerca su manada Seth Lea Kiliembri Y se sientan junto a él Y Lea le pregunta ¿Sigues pensando en Bella? A lo que este Con semblante triste Responde No entiendo Por qué se fue sin más A lo que Embry dice Es una broma Jaque Una mejor pregunta Sería ¿Por qué no habría de irse? A lo que Kil agrega Cuando se fue Se llevó más que suficiente alimento Seguro que a estas alturas La vampiro que ve El futuro ya sabe Dónde está Seguro que está Con los cuyen Tratando de consolarlo Pero Jacob Responde Eso no me consuela Le debieron de decir Lo que hice Y no debe querer ni verme A lo que Lea cansada Le responde Hiciste lo que tenías que hacer No te arrepientas Ahora A lo que Jacob Con una sonrisa Responde No me arrepiento Esa cosa debía morir Y la rubia también Pero podría haberle dicho a Bella Que ellos mataron al monstruo Por su sangre Y que trataron de matarme a mí A lo que Seth Dice indiferente No te hubiera creído No te hubiera creído A lo que Jacob Responde No Pero con Charlie Muerto Y su familia vampírica Lejos Hubiera creído Lo que sea A lo que se decepcionado Y enfadado Respondió Ya no te reconozco Jaque Para luego transformarse E irse corriendo al bosque Y Lea le dice a Jacob La verdad Ahora me caís mejor Pero nunca serás Un buen líder Hasta que aceptes El hecho de que Bella Se ha ido Para transformarse E igualmente correr Al bosque Y detrás de ella También Kill y Embry Igual Dejando a Jacob Solo en el acantilado Y diciéndose a sí mismo Sé que algún día volverás Mientras tanto Del otro lado del mundo Bella entraba Al palacio Vulturi Siendo guiada Por Jane y Alec Hasta el salón Donde estaban Las sillas De los tres vampiros Supremos Apenas ver la aro Expresa una burlona Sonrisa Como siempre Y dice Bella Pero que agradable Sorpresa No teníamos noticias Tuyas Desde que Carlis Le confirmó Tu resurrección ¿Te llegó mi obsequio? A lo que Bella Con una sonrisa fingida Responde Me temo que no Me he separado Del clan Kuyen Desde que obtuve Mi inmortalidad A lo que aro Con una malévola sonrisa Dice oh que pena querida Pero dinos ¿Cuál es el motivo De tu visita? A lo que bella serena Pero un tanto temerosa Dice Realé cierta situación En mi ciudad natal Pero antes de hacerlo Quería tener su autorización Por lo que Marcus pregunta ¿Qué clase de situación? Por lo que aro Dice mejor aún Muéstrame querida Y extiende su mano La cual bella une Con la suya Obviamente poniendo Su escudo sobre aro Para poder mostrarle Entonces aro Entra en su mente Y ve hasta la última faceta Del retorcido plan Y dice divertido Bueno querida Eso es un poco delicado Los hombres lobo Pueden llegar a ser peligrosos ¿Segura que sabes En lo que te estás metiendo? A lo que bella Responde Asintiendo con la cabeza Conservando aún Su falsa sonrisa Entonces Callus dice Si se trata De los hombres lobo De tu ciudad No creo tener problemas Pero ¿Qué nos darías a cambio? A lo que bella Responde Decidida Mi escudo Si completo Me he cometido Les juro volver a Volterra Y hacer cada cosa Que los Vulturi Me soliciten Sin importar lo que sea Por lo que los tres hermanos Se miran entre ellos Con una sonrisa De complicidad Y dicen Al unísono hecho Por lo que bella Les hace una pequeña reverencia Y se retira Una vez que ésta Ya se encuentra Fuera del castillo Aro les dice A los gemelos Alec Hane Síganla Y asegúrense De que no maten A nuestra nueva inversión Y si se los pide Ayúdenla A lo que los gemelos Asienten y salen Del castillo Una vez fuera Aro dice En voz alta Esto se pondrá Muy divertido Para empezar A reírse Como loco Sin imprimación Capítulo 4 Era una noche tranquila En la reservación india En lo alto de un árbol Se encontraba Parada bella Y junto a ella La misteriosa figura blanca La cual le dice Muy tranquilamente Si sabes que hay Un par de vampiros Observándonos Desde un acantilado Por sus presencias Podría decir Que los se convirtieron Muy jóvenes Como por los 15 años Siento que son parientes Y no solo eso Son gemelos Sus auras son casi idénticos Por lo que bella Un tanto preocupada Dice Alec y Hane Aro debía enviarlos Por lo que la figura Interesada le pregunta Tenías puesto El brazalete Que te preste A lo que bella Asiente Por lo que la figura Continúa diciendo Mientras la hayas tenido Puesta Cuando lo tocaste No debes saber sobre mi Por lo que bella Dice a una angustiada Si Pero a los gemelos Les parecerá raro Que hable contigo Por lo que la figura Con una malévola risa Dice Así como tengo ese brazalete También tengo otros trucos Bajo la manga Ellos no pueden verme Oírme Olerme O sentirme Y estas mientras Cerca mío Ellos tampoco Podrán oírte Deben de creer Que estás meditando Como quiera Ya es hora De nuestro empezar Plan Buena suerte Isabella Luego de esto Bella baja del árbol Y se dirige a las casas S de la reserva Mientras la figura De blanco Dice para sí misma Porque la vas a necesitar Mientras se reía Y empieza a evaporarse Hasta desaparecer Por completo Sin imprimación Capítulo 5 Buscan la ropa Escondida en el bosque Y se dirigen a la casa Entonces entran En la casa Y ven que el piso Está completamente destruido Y que bajo el piso Había una piedra Que tenía unos símbolos Muy raros Entonces Jared dice Estos símbolos Se me hacen conocidos A lo que Seth dice Es lógico Son unos símbolos Que leute Recuerdo que cuando era pequeño Mi padre me los mostró Aunque no recuerdo Que significan exactamente A lo que le ha agrega Si también lo recuerdo Pero tampoco recuerdo Que significaban Aunque si recuerdo Que papa nos los mostró Con los símbolos peligrosos A lo que aquí le agrega Entonces mejor no tocarlo Pero justo en ese momento El desnudo pie izquierdo De Seth Se encajó en un pedazo De madera Del suelo destrozado Y empieza a sangrar Por lo que lea Rápidamente se le acerca Y le pregunta ¿Estás bien? A lo que él rápidamente Responde Sí En menos de cinco minutos Estará literalmente Como nuevo Entonces una misteriosa Entonces una misteriosa Y muy fuerte ráfaga De viento Les llega Y hace que unas gotas De sangre Desecan sobre la piedra Y más precisamente Sobre los símbolos Entonces los símbolos Empiezan a brillar Y luego a parpadear Entonces se produce Un terremoto Y la tierra Comienza a abrirse Y de ella Empieza a salir Alguna clase de gas Lo cual hace Que los globos Se transformen Ahí mismo Y huyan De la casa Acuyen Viendo como de las puertas Y ventanas de la casa Salía es misterioso Y mal oriente gas Y como este llenaba El cielo Mientras desde lo alto De la montaña Bella y el desconocido Observaban el panorama Y la persona de blanco Dice buen trabajo Ahora saben que estás aquí Y por estarte persiguiendo Ni siquiera notaron Que yo fui Quien abrió el piso A lo que Bella pregunta Y en todo caso Que hay ahí Que quieran tanto A lo que el divertido Pero firme dice Ese no es asunto tuyo Ahora los humanos Se darán cuenta Y vendrán a desenterrar El pasado Eres muy buena distracción Ni siquiera notaron Que los gemelos Te siguieron todo el tiempo A lo que Bella divertida Concurso Que quieres que te diga Por ahora ocupo Toda su atención Tanto que ni siquiera Podrán empezar a suponer Cual es mi plan A lo que el dice Un tanto ofendido ¿Tuyo? Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Como y que hacer Ya que tocamos el tema Toma Mientras le daba Un incensario A lo que ella dice bien Seguro que con esto No podrán olfatear Donde están A lo que el Finciendo ofensa dice ¿Alguna alguna vez Mis regalos te han fallado? O mejor me voy Los gemelos estarán aquí En unos 30 minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina De hacerlo Aparecen los gemelos Tras Bella y Jane Me pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe Recuerdo que cuando era pequeño Mi padre me los mostró Aunque no recuerdo Que significan exactamente A lo que le ha agrega Si también lo recuerdo Pero tampoco recuerdo Que significaban Aunque si recuerdo Que papa nos los mostró Con los símbolos peligrosos A lo que aquí le agrega Entonces mejor no tocarlo Pero justo en ese momento El desnudo pie izquierdo De Seth Se encajo en un pedazo De madera Del suelo destrozado Y empieza a sangrar Por lo que le ha rápidamente Se le acerca y le pregunta ¿Estás bien? A lo que él rápidamente Responde Si En menos de 5 minutos Estará literalmente Como nuevo Auché Entonces una misteriosa Y muy fuerte ráfaga De viento les llega Y hace que unas gotas De sangre de Seth Caigan sobre la piedra Y más precisamente Sobre los símbolos Entonces los símbolos Empiezan a brillar Y luego a parpadear Entonces se produce Un terremoto Y la tierra comienza A abrirse Y de ella empieza A salir alguna clase De gas Lo cual hace que los globos Se transformen ahí mismo Y huyan de la casa Cuyen Viendo como de las puertas Y ventanas de la casa Salía es misterioso Y maloliente gas Y como este llenaba El cielo Mientras desde lo alto De la montaña Bella y el desconocido Observaban el panorama Y la persona de blanco Dice buen trabajo Ahora saben que Estás aquí Y por estarte persiguiendo Ni siquiera notaron Que yo fui Quien abrió el piso A lo que Bella pregunta Y en todo caso Que hay ahí Que quieran tanto A lo que el divertido Pero firme Dice Que ese no es asunto Tuyo Ahora los humanos Se darán cuenta Y vendrán a desenterrar El pasado Eres muy buena distracción Ni siquiera notaron Que los gemelos Te seguían Todo el tiempo A lo que Bella divertida Contesto Que quieres que te diga Por ahora ocupo Toda su tanto atención Que ni siquiera Podrán empezar A suponer Cual es mi plan A lo que el dice Un tanto ofendido Tuyo Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Cómo y qué hacer Ya que tocamos el tema Toma Mientras le daba Un incensario A lo que ella dice Bien Seguro que con esto No podrán alfatear Donde están A lo que el fingiendo Ofensa dice ¿Alguna vez Mis regalos Te han fallado? O mejor me voy Y los gemelos Estarán aquí En unos treinta minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina De hacerlo Aparecen los gemelos Tras Bella y Jane Pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe Recuerdo que Cuando era pequeño Mi padre me los mostró Aunque no recuerdo Que significan exactamente A lo que le agrega Si también lo recuerdo Pero tampoco recuerdo Que significaban Aunque si recuerdo Que papa nos los mostró Con los símbolos peligrosos A lo que aquí le agrega Entonces mejor no tocarlo Pero justo en ese momento El desnudo pie izquierdo De Seth se encajó En un pedazo de madera Del suelo destrozado Y empieza a sangrar Por lo que lea Rápidamente se le acerca Y le pregunta ¿Estás bien? A lo que él rápidamente Responde Si En menos de cinco minutos Estará literalmente Como nuevo Auché Entonces una misteriosa Y muy fuerte ráfaga De viento Les llega Y hace que unas gotas De sangre de Seth Caigan sobre la piedra Y más precisamente Sobre los símbolos Entonces los símbolos Empiezan a brillar Y luego a parpadear Entonces se produce Un terremoto Y la tierra Comienza a abrirse Y de ella Empieza a salir Alguna clase de gas Lo cual hace Que los globos Se transformen Ahí mismo Y huyan De la casa Acuyen Viendo como de las puertas Y ventanas de la casa Salía Es misterioso Y maloliente gas Y como este Llenaba el cielo Mientras desde lo alto De la montaña Bella y el desconocido Observaban el panorama Y la persona de blanco Dice buen trabajo Ahora saben que estás aquí Y por estarte persiguiendo Ni siquiera notaron Que yo fui Quien abrió el piso A lo que Bella pregunta Y en todo caso Que hay ahí Que quieran tanto A lo que el divertido Pero firme dice Ese no es asunto tuyo Ahora los humanos Se darán cuenta Y vendrán a desenterrar El pasado Eres muy buena distracción Ni siquiera notaron Que los gemelos Te seguían todo el tiempo A lo que Bella divertida Contesto Que quieres que te diga Por ahora ocupo Toda su tanto atención Que ni siquiera Podrán empezar A suponer Cual es mi plan A lo que el dice Un tanto ofendido Tuyo Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Como y que hacer Ya que tocamos el tema Toma Mientras le daba Un incensario A lo que ella dice Bien Seguro que con esto No podrán alfatear Donde están A lo que el Finciendo ofensa dice ¿Alguna vez mis regalos Te han fallado? O mejor me voy Y los gemelos Estarán aquí En unos 30 minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina De hacerlo Aparecen los gemelos Nuestras bella Y jane pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe En menos de 5 minutos Literalmente estará Como nuevo Auché Entonces una misteriosa Y muy fuerte Ráfaga de viento Les llega Y hace que unas gotas De sangre de sed Caigan sobre la piedra Y más precisamente Sobre los símbolos Entonces los símbolos Empiezan a brillar Y luego a parpadear Entonces se produce Un terremoto Y la tierra Comienza a abrirse Y de ella Empieza a salir Alguna clase de gas Lo cual hace que los globos Se transformen ahí mismo Y huyan de la casa Cuyen Viendo como de las puertas Y ventanas de la casa Salía es misterioso Y mal oriente gas Y como este llenaba el cielo Mientras desde lo alto De la montaña Bella y el desconocido Observaban el panorama Y la persona de blanco Dice buen trabajo Ahora saben que estás aquí Y por estarte persiguiendo Ni siquiera notaron Que yo fui quien abrió el piso A lo que Bella pregunta Y en todo caso ¿Qué hay ahí Que quieran tanto? A lo que el divertido Pero firme dice Ese no es asunto tuyo Ahora los humanos Se darán cuenta Y vendrán a desenterrar el pasado Eres muy buena distracción Ni siquiera notaron Que los gemelos Te seguían todo el tiempo A lo que Bella divertida Contesto ¿Qué quieres que te diga? Por ahora ocupo Toda su atención Tanto que ni siquiera Podrán empezar a suponer ¿Cuál es mi plan? A lo que el dice Un tanto ofendido ¿Tuyo? Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Cómo y qué hacer Ya que tocamos el tema Toma Mientras le daba un incensario A lo que ella dice bien Seguro que con esto No podrán olfatear ¿Dónde están? A lo que el fingiendo ofensa dice ¿Alguna vez mis regalos Te han fallado? O mejor me voy Y los gemelos Estarán aquí En unos treinta minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina de hacerlo Aparecen los gemelos Tras Bella y Jane Pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe En menos de cinco minutos Literalmente Estará como nuevo Auché Entonces una misteriosa Y muy fuerte ráfaga De viento Les llega Y hace que unas gotas De sangre de sed Caigan sobre la piedra Y más precisamente Sobre los símbolos Entonces los símbolos Empiezan a brillar Y luego a parpadear Entonces se produce Un terremoto Y la tierra Comienza a abrirse Y de ella Empieza a salir Alguna clase de gas Lo cual hace que los globos Se transformen ahí mismo Y huyan de la casa Cuyen Viendo como de las puertas Y ventanas de la casa Salía es misterioso Y mal oriente gas Y como este llenaba el cielo Mientras desde lo alto De la montaña Bella y el desconocido Observaban el panorama Y la persona de blanco Dice buen trabajo Ahora saben que estás aquí Y por estarte persiguiendo Ni siquiera notaron Que yo fui quien abrió el piso A lo que Bella pregunta Y en todo caso ¿Qué hay ahí Que quieran tanto? A lo que el divertido Pero firme dice Eso no es asunto tuyo Ahora los humanos Se darán cuenta Y vendrán a desenterrar El pasado Eres muy buena distracción Ni siquiera notaron Que los gemelos Te seguían todo el tiempo A lo que Bella divertida Contesto ¿Qué quieres que te diga? Por ahora Ocupo toda su atención Tanto que ni siquiera Podrán empezar A suponer ¿Cuál es mi plan? A lo que el dice Un tanto ofendido ¿Tuyo? Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Cómo y qué hacer Ya que tocamos el tema Toma Mientras le daba Un incensario A lo que ella dice bien Seguro que con esto No podrán olfatear ¿Dónde están? A lo que el fingiendo Ofensa dice ¿Alguna vez mis regalos Te han fallado? O mejor me voy Y los gemelos Estarán aquí En unos treinta minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina De hacerlo Aparecen los gemelos Tras Bella Y Jane Pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe Por ahora Ocupo toda su atención Tanto que ni siquiera Empezar Podrán a suponer ¿Cuál es mi plan? A lo que el dice Un tanto ofendido ¿Tuyo? Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Cómo y qué hacer Ya que tocamos el tema Toma Mientras le daba Un incensario A lo que ella dice bien Seguro que con esto No podrán olfatear ¿Dónde están? A lo que el fingiendo Ofensa dice ¿Alguna vez mis regalos Te han fallado? O mejor me voy Y los gemelos Estarán aquí En unos 30 minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina De hacerlo Aparecen los gemelos Tras Bella Y Jane Pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe Por ahora Ocupo toda su atención Tanto que ni siquiera Empezar Podrán a suponer ¿Cuál es mi plan? A lo que el dice Un tanto ofendido ¿Tuyo? Te recuerdo Quien pensó todo Y te digo Cómo y qué hacer Ya que tocamos El tema Toma Mientras le daba Un incensario A lo que ella dice Bien Seguro que con esto No podrán Alfatear ¿Dónde están? A lo que el fingiendo Ofensa dice ¿Alguna vez Mis regalos Te han fallado? O mejor me voy Y los gemelos Estarán aquí En unos 30 minutos Nos vemos después Y al decir eso Empieza a desaparecer Justo cuando termina De hacerlo Aparecen los gemelos Tras Bella Y Jane Pregunta ¿Cómo hiciste eso? Al oír eso Bella sonríe Sin imprimación Capítulo 6 Bella voltea Y ocultando su sonrisa Dice fingiendo sorpresa Y susto ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Y cómo dice eso? Por lo que los gemelos Se miran y sonríen O más bien se ríen Mutuamente de Bella Y Jane Dice Aro nos mando Para asegurarnos De que no te maten ¿Y cómo hiciste Para provocar ese terremoto? A lo que Bella Aún fingiendo susto Dice Yo no lo hice Al parecer La naturaleza Está de mi lado Pero esos malditos perros Siguen vivos A lo que Alec Dice un tanto Enojados Y esos asquerosos Son difíciles De exterminar Por algo Cayus Aún no los ha matado A todos Entonces Bella Dice Bueno pasando A otra cosa ¿Tienen donde quedarse? A lo que Jane Dice no Pensábamos Quedarnos en el bosque A lo que Bella Tranquilamente Responde Pues mi antigua Casa sigue Deshabitada Supuestamente Mi madre Tenía que decidir Que pasaba con ella Pero por una cosa O la otra No lo ha hecho Y conociéndola No lo hará En un largo Pero muy largo Tiempo A lo que Alec Indiferentemente Dice bueno Supuestamente Debería ser Más cómodo Que el bosque Mientras observaban La gran cantidad De gas Que salía De la antigua Casa Curien Poco tiempo Pasó antes De que los humanos Intervinieran Su sed de conocimiento No dejó Que sus satélites Vieran la nube De gas Sin que en menos De unas horas Ya hubiera geólogos Para saber Que fue lo que Ese pequeño terremoto Provocó Mientras tanto En la reservación Las manadas Se encontraban En la casa De los Black En donde No solo Estaban reunidos Ellos Sino también El consejo De ancianos Kileute Entonces Suecleabater Pregunta ¿Seguros Que eran Estos símbolos? Mientras Les enseñaba A sus hijos Símbolos En un viejo libro A lo que Seth responde Confundido Sí Pero olvide Que significaban A lo que Sue responde Bueno Pues este Significa Secreto Oculto Esta revelación Esta sangre Y este Espíritu Guardián A lo que Sam dice Eso explica Por qué Se rompió Cuando la sangre De Seth Los tocó A lo que Viri Black Dice La sangre Del Espíritu Guardián Revela Los secretos Ocultos A lo que Jacob dice Pero por qué Esa piedra Estaba tan lejos De la reservación Y por qué Justo sobre La casa De los Cullen A lo que Viri responde No tengo idea Aunque ahora Que lo dices Mi padre Y mi abuelo Siempre dijeron Que aunque Los Cullen No estuvieran En Forks Nunca debíamos Acercarnos A su territorio Mi padre Trato de decirme Por qué Pero lo hizo Hasta su lecho De muerte Y la vida No le alcanzo Para decírmelo Y entonces Kile dice Pues seguro Que los sismógrafos Ya detectaron El terremoto Y el gobierno No tardará En ir a investigar Quien sabe Con lo que Se encuentren Mientras Un equipo De tres humanos Llegó en un helicóptero Con trajes antigas A la casa De los Cullen Y ven que En el piso Había un agujero Uno baja Con un arnés Hasta el fondo Del pozo Y saca un aparato Y dice No hay contaminación El gas Se ha disipado Por lo que Los otros dos También bajan Y empiezan A recorrer Una cueva Hasta encontrar Un pequeño altar Con objetos indios Sobre el entonces Por una pequeña radio Que uno tenía Dice contacta Con algún museo Encontramos una cámara India Mientras en la casa En el cast De los Black Se dice Un tanto tímido Bueno hay una manera De saberlo Por lo que Todos se le quedan Viendo Y Sam le pregunta ¿Cómo? A lo que Se dice Bueno antes De que todo esto Ocurriera Es me dio un número Y me dijo Que si algún día Tenían que irse Apresuradamente Y hubiera una emergencia Me podría comunicar Con ellos Por ese número A lo que Sue dice Pues ¿Cuál es? Debemos comunicarnos Con ellos De inmediato A lo que Se responde Cabizbajo Está en mi habitación Nunca lo memorice Porque si lo hacía Todos lo conocerían Y no quería hacer Una situación Más violenta De lo que ya es A lo que Viri responde Cierto Tal vez lo mejor Es que solo Se llame Él y Lea Fueron los únicos Que no entraron En batalla directa Contra los Kuyen A lo que tanto Jacob como Sama sienten Entonces Se camina Hasta su habitación Cierra la puerta Y de un pequeño Escondido en un agujero En una viga Del techo Saca un papel Que tiene escrito Un número telefónico Luego toma el teléfono De su habitación Y marca el número Timbra tres veces Y luego se oye La voz de Esme Que dice Bueno ¿Quién? Es A lo que Se responde Tímidamente Hola Esme Soy Seth A lo que Una triste Esme Dice Hola Seth No deberías Marcar este número Nunca A lo que Rápidamente Seth Dice Lo sé Pero ocurrió Una situación Aquí A lo que Esme Responde Sí Lo sabemos Alice Lo vio A lo que Seth Pregunta ¿Ustedes ¿Saben algo? A lo que Esme Dice No demasiado Sabíamos Que la roca Estaba ahí Pero nunca Supimos Lo que decía O para que era Pero cuando Hicimos el tratado De Blind Black insistió Mucho Prácticamente Nos obligamos A construir Nuestra casa En ese lugar Exacto Exactamente Bajo Esa piedra Necesitábamos Un lugar Para vivir Así No preguntamos Más ¿Necesitas Saber Alguna Otra Cosa? A lo que Seth Respondió Rápidamente Sí Bella Volvió Y parece Que trama Algo A lo que Esme Responde También Lo sabemos Mandamos A alguien Para averiguar Si había Resucitado Pero después De confirmarnos Lo no Supimos Más Y Alice Ya no Puede Verla Además De que Técnicamente No pertenece A nuestro Clan Así que No podemos Y de ser Sinceros No queremos Ayudar Adiós Seth Y por favor No vuelvas A hablar A este Número Nunca Seth Cuelga El teléfono Y saca Del mismo Escondite Una foto De Esme La caricia Y suspira La vuelve A metro En su Escondite Y regresa A la sala Para decirle A las Mandadas Y los Ancianos Lo que Esme La había Dicho Mientras Tanto Bella Se encontraba Pasando El humo Del incensario Por todo El piso De su Casa Luego De que El incienso Se consume Por completo Ella guarda El incensario Justo En ese Momento Entra A su Casa Hane Y Alec Y Hane Dice Burlonamente Ya llegué Querida Traje La cena Riendo Y enseñando A Bella Una bolsa Con sangre Dentro A lo que Bella Ríe Sarcásticamente Y le dice Muy chistosita ¿Y de quién La sacaron? A lo que Alec Responde Tranquilamente Había un Grupo De idiotas Afuera De la Librería Trataron De propasarse Con Hane Y ya Te imaginarás El resto A lo que Bella Pregunta Espero Que hayan Tenido La delicadeza De ocultar Los cuerpos A lo que Hane Responde Los dejamos Donde Nadie Los encontrará Y aunque Lo hagan Nadie Extrañará A esos Imbéciles Aparte De sus Pulgas Mientras Le tendía La bolsa De Bella Mientras Alec Decía Sigo Sin entender Cómo Puedes Tomarla Así De fría No te Juzgo Pero En lo Personal La Prefiero Sacada Directo Del Cuello A lo Que Bella Indiferente Responde A mí Me Estresan Los gritos De terror Y Suplicas De Misericordia Mientras Hane Se sentaba En el Sillón Y le Dice Incrédula Pero Si Eso Le da Un Toque Especial A la Comida Luego Bella Deja La Bolsa En el Refrigerador Y Se acerca A una Pequeña Mesa Y Ve Una Caja Que No Había Visto Antes Y Sobre La Caja Una Carta Abre La Carta Y Le Que Dice Te Olvite Esto Por Si Los Gemelos Te Causan Problemas Esto Hará Que Eso No Ocurra Entonces Abre La Caja Y Ve Que Dentro Hay Una Pulsera Con Un Cristal Rojo En Forma De Corazón Incrustado Al Habitación Jane Enojada Le Dice A Su Gemelo Ni Se Te Ocurre A Lo Que El Nervioso Le Pregunta De Que Hablas A Lo Que Ella Ofendida Le Responde Crees Que No Reconozco Esa Mirada Y Ni Se Te Ocurre Te Enamoras De Esos Vagabundas Te Rompen El Corazón Y Al Final Soy Yo La Que La Última No Lo Haría Lo Último Que Se Me Hubiera Podido Ocurrir Además Como Que Le Vería A Ella Además Que Me Vería A A Mí Ella Se Quedó De 19 Y Yo De 14 Es Imposible Soy Menor Depresivo Aburrido Y Entonces Jane Enojada Dice Y Ahí Vas Otra Vez Primero Creyendo Que Eres Muy Poco Luego La De 1200 Años Y Si Crees Por Un Segundo Que Voy Ahí Pero Es Interrumpido Por Bella Que Baja De Su Habitación Y Pregunta Despreocupadamente ¿Por qué Discuten? A Lo Que Alec Con Su Sola Presencia Sonríe Como Estúpido Y Dice Con Voz Entre Cortada Y En Tono Chillón N A D A A Lo Que Hanes Se Burla Con Una Carcajada Ahogada Por Lo Que Alec La Mira Con Enfado Unas Semanas Después Se Hizo Público El Hallazgo De La Cámara India Y Fue Negociada Con La Tribula Construcción De Un Museo En Forks Para Exhibir Los Objetos Encontrados En La Cámara A Lo Cual No Pudo Negarse Ya Que Se Vería Raro Además Sería Una Oportunidad Para Saber Que Escondieron Sería La Exhibición Mientras Tanto Expertos En Arqueología Indígena Americana Estaban Trabajando En El Museo Catalogando Y Restaurando Los Objetos Y Varios Miembros De La Tribu Iban A Supervisar Que Todo Estuviera Bien Estos Eran Billy Y Sue Y Los Acompañaban Jacob y Seth Billy Y Sue Hablaban Con Un Arqueólogo De Unos 50 Años Muy Malhumorado Que Les Pregunta Ya Les Dijeron A Sus Hijos Que Por Favor No Toquen Nada A Lo Que Sue Responde Ligeramente Ofendida Y Enojada Pero Fingiendo Una Sonrisa Muy Falsa Por Supuesto Le Aseguró Que No Tocaran Ningún Objeto Mientras Jacob y Seth Miraban Los Objetos Y Seth Le Dice Preocupado Mira Hace Semanas Que No Sabemos Nada Sobre Ella Tal Vez Solo Se Fue Y Ya A Lo Que Jacob Decidió Le Dice No Yo Sé Que Sigue Por Aquí Y Que No Tardará En Hacer Algún Movimiento Entonces Podré Hablar Con Ella A Lo Que Se Un Tanto Enojado Y Triste Dice No Sé Por qué Insiste Jaque Ella Es Un Monstruo Ahorra Su Desblanca Lentes Y No Demasiado Coordinado A Lo Que Set Al Reparar En Lo Ocurrido Le Ofrece Su Mano Al Desconocido Para Que Se Levantara Y Dijo Lo Lamento Mucho Déjame Ayudarte En Un Tono Preocupado El Desconocido Tomó Su Mano Se Levantó Y Dijo No Pasó Nada Fue Es Un Placer Pero Entonces El Arqueólogo Mayor Se Acerca A Ellos Y Le Dice Enojado A Erebo Oye Inútil ¿Tienes Idea De Lo Que Hubiera Pasado Si En Ves De Libros Hubieran Sido Piezas Del Museo A Lo Que Erebo Cabizbajo Le Responde Lo Lamento Mucho Profesor Parker Le Seguro Que No Volverá A Pasar Tartanudeando Un Poco Entonces Seth Rápidamente Le Dice Al Arqueólogo Fue Mi Culpa Señor No Me Fije Por Donde Caminaba Y Tropecé Erebo No Tuvo Nada Que Ver A Lo Que El Arqueólogo A Enojado Le Dice A Modo De Reproche A Sue Y Por Eso No Debieron Traerlos Hagan El favor De No Volver A Hacerlo Mientras Tanto En La Casa De Bella Sale De La Cocina Con Una Bolsa Vacía Y Les Dice A Hane Y Alec Los Cuales Estaban Sentados En El Sofá Viendo La Televisión Oigan Se Acabo La Sangre Que Me Trajeron Podrían Ir A Traerme Más Por Lo Que Rápidamente Alec Se Levanta Y Dice Con Una Sonrisa De Tontos Y Ya Voy Pero Hane Con Enojada Dice ¿Por No Saben Que Ustedes Me Ayudan Y Obviamente Podrán Con Ellos Al Oír Eso Alec Pone Cara Triste Pero Hane Mantiene Su Indiferente Semblante Y Dice Olvídalo 9 En Punto Es 9 En Punto Y No Voy A Salir Y Perderme La Novela Por Lo que Bella Dice Ok Creo Que Puedo Aguantar Un Poco Más Mientras Caminaba A La Cocina Y Max Se Acuesten Antes De Que Vuelva Al Sofá Me Las Vas Apagar Diciendo Lo Último En Un Grito Mientras Ella Y Alex Salían De La Casa Y Bella Gritaba Desde La Cocina Gracias Apenas Oler Que Estaban Lo Suficientemente Lejos Se Volverte Loca Bella Abre La Caja Y Se Encuentra Dentro De Un Anillo Hacho Completamente De Cristal Y Solo Coloca Mientras Tanto En La Casa De Los Cleavater Sue Set Y Elevo Se Encontraban Cenando Y Este Último Dice Felizmente Es Una Comida Deliciosa Señora Cleavater Entonces Sue Dice Alegre O Gracias Pero Llámame Sue Me Hace Sentir Vieja Mientras Se Reían Tanto Ella Como Los Dos Jóvenes Demostrando La Risa Nasal De Elevo Lo Cual Despierta Cierta Gracia En Sue Y Set Luego Set Pregunta Oye Elevo ¿Y qué Es Lo que Haces En El Museo? A Lo que Elevo Responde Pues Soy El Asistente Del Profesor Parker A Lo que Sue Pregunta ¿Y qué Pasa Con La Escuela? A Lo que Él Responde Verán Aunque No Lo Crean Soy Universitario Soy Uno De Esos Niños Genios Y Me Brinque Cinco A Lo que Sue Dice Sorprendida Wow Debe Ser Increíble Poder Tener Esas Experiencias Tan Pronto A Lo que Elevo Dice Si Aunque Es Un Poco Complicado Ya Que Es Mucho Trabajo No Se Imagina Los Trabajitos Que Tengo Que Hacer Para Pagar Lo Y Tu Set Estudias En La Preparatoria De La Reserva O En La De Forks A Lo Que Se Cabizbajo Dice Ninguno Verás Por Ciertas Situaciones Familiares Estudio En Casa Entonces Elevo También Cabizbajo Dice Bueno No Quiero Meter La Nariz Donde No Me Llaman Ahí Dios Es Miren La Ahora Ya Tengo Que Volver Al Hotel Mientras Miraba Su A A Lo Que Sue Pregunta ¿Quieres Que Te Lleve? A Lo Que Él Responde Colgándose Su Maletín Si Por Favor Con Todo El Bosque Que Tiene Esta Área No Me Vaya Atacar Un Monstruo Que Quiera Comerme Riendose Al Decirlo Y Set Y Sue Fingen Reír Aunque En El Fondo Tenían La Misma Preocupación Por Él Entonces Sue Dice Voy A Buscar Mi Bolso Y Entra A Su Habitación Entonces La Puerta Se Abre Entra Lea Y Camina A La Cocina Y Set Dice Oye Lea Ven A Conocer A Mi Nuevo Amigo Entonces Lea Vuelve Con Un Vaso De Agua Voltea Y Vea Elevo Se Queda Como Congelado Suelto El El Se Rompe En El Piso Y Con La Mirada Perdida Luego Y Toda El Agua En El Piso Y Pregunta ¿Qué Paso? Entonces Set Responde Apresurado Pues Lea Se Le Cayó El Vaso Pero En Fin Tu Ve Deja A Erevo En Su Hotel Y Lea Y Yo Limpiamos Esto Mientras Empujaba A Sue Y Erevo A la Puerta Para Que Salieran De la Casa Una Vez Fuera Mira A Lea Con Burla Y Pregunta No Me Digas Que A Lo Que Lea Solo Asiente Con La Cabeza Sin Salir Del Trance Entonces Set Dice Feliz Pues Felicidades Mi Hermana Por Fin Imprimo Ahora Viene Lo Feo Entonces Lea Lo Mira Y Pregunta Confundida De Que Hablas A Lo Que Set Responde Triste Pero Burlo Decírselo A Sam Entonces Lea Lo Mira Con Una Cara De Preocupación Extrema Y Le Dice Por Que Decírselo A Lo Que Set Responde Que Ya Lo Olvidaste Entonces Lea Hace Memoria Escena Retrospectiva Lea Y Sam Se Encontraron Hablando En Una Pequeña Montaña Y Sam Le Dice Triste Pues Ya Lo Sabes Ya Sabes Porque Estoy Con Emily Ya Sabes Porque No Podemos Estar Juntos Y Sabes Porque No Podía Decírtelo A Lo Que Ella Triste Le Responde Porque Era Una Humana Pero Ahora Que Soy Una Mujer Lobo Me Lo Pudiste Decir De Frente Y Te Lo A Te Juro Que Si Un Día Imprimo Tú Serás La Primera Persona A la Que Se Lo Diga Es Una Promesa Flashback De Aleta Entonces Al Recordar Eso Lea Dice Así Eso Pues Tienes Razón Debo Hablar Penetrar El Caparazón De Tu Corazón Mientras Se Reía Burlonamente Y Ella Con Rostro Ofendido Le Responde Oye No Te Burles Lo Creas O No Lo Amo Siento Que Cada Minuto Que Pasas Sin Verlo Me Duele Un Poco Más El Corazón A Lo Que Serio Pero Burlón Le Pregunto Si Siquiera Sabes Su Hombre Tan Ridículo Pero Ahora Siento La Extraña Necesidad De Pintarlo En Toda Mi Habitación Con Una Sonrisa Entonces Se Dice Un Tanto Perturbado Si Pero No Lo Hagas En Todo Caso Te Puedes Meter En Un Problema Gordo Entonces Lea Voltea Y Le Pregunta Un Tanto Preocupada ¿Cómo Por qué? A Lo Que Se Responde Como Lo Lo Es Menor De Edad A Lo Que Lea Sorprendida Le Responde Un Te Parecerá Loco Pero No Lo Había Notado A Lo Que Se Rodea Los Ojos Y Dice Bueno Primero Tienes Que Dormir Luego En La Mañana Le Dices A Sam Y Luego Ya Veremos Lo Último Que Queremos Es Que Termines En La Carcel Con Una Sonrisa De Burla Entonces Lea Dice Ja ¿Qué Es Eso? A Lo Que Han Responde Groseramente Y Caminando Hacia El Sofá No Te Vamos A Resolver Todos Los Problemas De Tu Vida ¿Quieres Sangre Muerta? Adelante Le han De Quedar Unos Dos Litros Mientras Se Acostaba En El Sillón Y Enciende El Televisor En El Coal William Levy Y Maite Perrón Y Se Encontraron Besándose En Lo Ella Dice Triste Oh Pobre Lauren Entonces Alec Le Pregunta Interesado Y Finciendo Tristeza ¿La Conocías? A Lo Que Bella Dice Tristemente Mientras Abre Un Cajón Si No Puedo Decir Que Erramos Exactamente Amigas Pero Si La Conoció Y Saca Del Cajón Una Manguera Y Una Jeringa Le Inyecta Al Cadáver De Lauren Y Conecta El Cable A La Jeringa Mientras Dice Pues Que Se Le Va A Hacer Al Menos Que Su Muerte Sirva De Algo Mientras Ponía La Manguera En Una Botella Y Le Vacía La Sangre Al Cadáver Entonces Alec Le Dice Nervoso Y Pues ¿Cuál Es El Plan? A Lo Es Tiempo Primero Necesito Que Me Hagan Un Favorcito A Lo Que Alec Lamira Poniendo Atención Y Hane También Aunque Sin Dejarte Ver La Telenovela Una Vez Que Sue Regresa A Su Casa Lea Se Encontraba Sentada En Su Sala Viendo La Chimenea Fijamente Como Esperando Que El Fuego Le Diera Una Respuesta A Todas Sus Dudas Entonces Sue Le Pregunta Preocupada Lea ¿Te Sientes Bien? A Lo Que Ella Nerviosa Responde Yo ¿Uni si Estoy Bien? ¿Y Dejaste En Su Casa A Erebo? A Lo Que Sue Responde Casa No Exactamente Lo Lleva A Su Hotel El No Es De Aquí Es De Massachusetts No Creo Que Se Quede Mucho Al O Que Lastima A Lo Que Sue También Responde Un Tant Triste Si Bueno A Mi En Lo Personal Me Gusta Que Se Tenga Un Amigo De Su Edad Aunque Sea Por Un Rato Entonces Lea Voltea A Verla Confundida Y Le Pregunta ¿Por Que Lo Dices? A Lo Que Sue Responde Pues Desde Que Se Tuvo Que Dejar La Escuela Y Estudiar En Casa Cuando Era Posible Por Lo Tanto Ya No Habla Mucho Con De De Su Edad Ahora Que Todo Estaba En Paz Hablábamos De Inscribirlo Este Año Pero Ahora Que Bella Volvió Dudo Mucho Que Sea Posible Lea Se Sintió Muy Mal Al Escuchar Eso Entonces Toca La Mano De Su Madre Y Dice Todo Se Arreglará Pronto Te Lo Prometo Entonces Sue Preocupada Pregunta ¿Y Que Te Paso Hace Rato Cariño ¿Por Lo Que Lea Responde Nerviosa Por Nada Mamá Solo Estaba Distraída Bueno Me Voy A Dormir Buenas Noches Para Caminar A Su Habitación Mientras Tanto En La Habitación De Se Se Encontraba Acostado En Su Cama Observando La Foto De Esme Mientras Se Tocaba Bajo Las Sabanas Luego De Unos Treinta Minutos De Tocarse Cada Vez Más Y Más Rápido Hasta Que Se Detiene Y Expresa Un Ahogado Esme Para Enseguida Aparece En Su Sabana Una Mancha Justo En La Parte Donde Se Tocaba Luego De Medio Minuto De Descanso Vuelve A Tocarse Esa Área Aún Más Fuerte Y Rápido Esto Se Repite Al Menos Cuatro Veces Más Esa Noche Hasta Que Se Queda Dormido A La Mañana Siguiente Lea Se Encontraba Sentada En Un Árbol En El Bosque Entonces Llega Sam Se Para En Frente De Ella Y Le Dice Se Dijo Que Tenías Algo Importante Que Decirme Que Es A Lo Que Lea Se Dijo A Si Misma Yo No soy De Las Que Le dan Largas A Los Problemas Luego Se Levanto Del Se Para Frente A Sam Y De De Pasara Es Que Yo Y A Lo Que Lea Lo Interrumpe Y Se Acerca A El Mientras Le Dice Lo Se Lo Entiendo No Sabes Cuántas Veces Pedí Por Las Noches Que Al Despertar Todo Fuera Un Sueño Que Los Hombres Lobo Y Vampiros No Existieran Y Que Al Despertar Por La Mañana Tu Estuvieras Del Lado De La Pero Eso No Pasara Este Es Nuestro Mundo Y Hay Que Aceptarlo Como Es Entonces Sam Sin Pensarlo Dos Veces Abraza A Lea Y Le Susurra Al Oído Te Amo Con Lágrimas En Los Ojos Entonces Lea También Lo Abraza Y Responde También Llorando Y Yo A ti Entonces Se Lea Un Tanto Avergonzada Responde Un No Es Un Humano Es Nuevo En La Ciudad Y Dudo Seriamente Que Lo Conozcas Es Universitario Y Viene Por El Nuevo Museo A Lo Que Sam Dice Pues En El Sabes Mejor Que Nadie Que No Puedo Controlarlo A Lo Que Sam Dice Bueno Es Cierto Cambiando De Tema Debemos Ir A La Reunión Desapareció Otro Humano Entonces Ambos Se Transforman Y Vuelven Corren Al Lugar De Reunión Mientras Tanto En La Casa De Bella Esta Se En La Entrada Con Los Gemelos Alec Cargaba La Bolsa Que Tenía En Su Tu Aroma A Lo Que Bella Enérgica Responde Eso Es Asunto Mío Ustedes Por Favor Hagan Lo Que Les Pedí Entonces Ambos Asienten Y Se Van Corriendo Una Vez Que Están Lo Suficientemente Lejos La Figura De Blanco Aparece Y Dice Buena Hora De Empezar Diviértete A Lo Que Bella Asiente Y Se Va Corriendo Las Dos Manadas Se En El En El Bosque En Su Forma Lupina Estaban Discutiendo Sobre El Último Tema Una Chica Desapareció En Forks Todo El Pueblo Se Encontró Por Todas Partes A Lauren Mallory Pero Las Manadas Sabían Lo Que Le Había Ocurrido A La Joven Mientras Debatían Paul Voltea Olfatea Y Dice Telepáticamente Huele En Eso Por Lo Que Todos Voltean Y Fatea Y Kidd Dice Huele A Cadáver Y Sam Complementa Diciendo Huele A Cadáver Humano Entonces Todos Van Corriendo Hasta La Fuente Del Olor Llegan Hasta Un Pequeño Prado De Flores A La De Bosque Y En El En En Alec y Han Deshaciéndose Del Cuerpo De Lauren Entonces Se Abalanzan Sobre Ellos Los Cuales Salen Corriendo Soltando El Cuerpo De Lauren Y Dejándolo Caer En La Tierra Los Licántropos Los Persiguen Por El Bosque Mientras Jared Dice Telepáticamente ¿Qué Hacen Ellos Aquí? A lo Que Jacob Responde No Lo Sé Pero Si Los Vulturi Están Aquí Significa Que Vienen A Matar A Bella Por Lo Que Corre Más Rápido Con La Intención De Alcanzarlos Y Destruirlos Antes De Que Le Hagan Daño A Bella Los Gemelos Corrieron Por El Bosque Hasta Llegar Al Acantilado Una Vez Que Llegan Al Como Todos Los Que Quieren Huir Se Arrojan Del Al Agua Una Vez Que Los Hombres Lobos Ven Esta Escena Se Dice No Puedo Creer Que Todos Se Nos Escapan Así Aunque Lea Responde Lo Se Debemos Tirar Algunos Árboles En El Camino A Este Acantilado Mientras Tanto En La Casa De Emili Esta Se Encontraba Lavando Los Platos Cuando Estaba A Punto De Colocaros En La Alacena Oye Que Alguien Le Dice Hola Emili Tiempos Invernos Al Reconocer La Voz Ella Suelta Los Platos Haciendo Que Se Rompan En El Suelo Voltea Y Ve A Bella Parada Detrás De Cuando Repentinamente Sam Se Queda Parado Y Dice Emili Entonces Corre Rápidamente A La Casa De Emili Al Llegar No Pudo Evitar Ver La Puerta Destruida Entonces Al Entrar En La Casa Por La Puerta De La Cocina Ve Un Montón De Platos Rotos En El Piso Y Capta Un Olor Conocida Entonces Dice Asustado Bella Entonces Corre Por Toda La Casa Gritando Emili Hasta Que Recorre Toda La Casa Y Comprueba Que Emili No Se Encuentra En Su Interior Entonces El Resto De La Manada Llega A La Casa Y Al Captar El Olor Todos Saben Lo Que Había Acontecido Ahí Aunque Ninguno Se Atrevió A Decirlo Entonces Sam Frenético Le Grita A su Manada Vayan Busquen Su Aroma Por Todos Quiero Saber Dónde Están Toda Su Manada Asiente Y Se Van En Dirección A La Salida Entonces Sam Mira A Jacob Y Este Dice Rápidamente No Tienes Ni Que Decirlo Entonces Toda La Manada De Jacob También Sale De La Casa Y Se Une A La Búsqueda Entonces Una vez Sam Y Jacob Se Quedan Solo Sam Dice Enojado Pero Decidido Lo Lamento Pero Si Encuentro A Bella Y Descubro Que Le Hizo Algo A Emily Har Lo Que Debí Haber Hecho Desde Que Supe Que Su Cadáver Tenía Veneno Dentro Mientras Tanto En La Casa De Bella Los Gemelos Acababan De Llegar A Ella Apenas Entrar Ven Que El Tapete Estaba Movido Y Esto Revelo Una Pequeña Puerta Que Llevaba A Sotano Al Bajar Del Lobo Alfa De La Mañada Uno Ellos Son Alec Hane Vulturi Ellos Son Algo Así Como Los Príncipes De Los Vampiros Entonces Emily Expresa Un Muy Calmado Hola Entonces Los Gemelos Dicen Al Unísono Hola Entonces Bella Le Dice A Emily Que Curioso Cualquier Otro En Tu Posición Se Estaría Muriendo De Miedo Entonces Emily Responde Muy Calmada No Me Preocupo Sé Que Muy Pronto Sam Vendrá Por Mí Y Se Los Comerá A Los Tres Entonces Bella Con Una Sonrisa Burlona Dice Querida Emily Si Los Licántropos Fueran Tan Maravillosos Como Tú Crees No Te Parece Que Hace Días Que Nos Hubieran Encontrado Dijo Esta Es Mi Antigua Casa Cualquiera Supondría Que Vendría Aquí Primero Pero Tu Y Los Tarde Cien Años Acabara Encontrándome Entonces Bella Burlonamente Le Comenta Cuento Con Ello Pero No Sin Que Antes Lleguen El Resto De Nuestros Invitados Moviéndose Y Revelando Que Soldadas A La Pared Había Otros Cuatro Pares De Cadenas Lo Cual Si Asustó A Emily Pero Entonces Jane Fastidiada Molesta Diciendo Ahí Ya Porque No Se Quitan El Brasear A Ver Cuál Las Tiene Más Grandes Y Ya Ese Comentario Hace Alusión A Medir La Feminidad Y Voluntad Por Favor No Se Tome De Mala Manera Porque Si Ya Terminaron Tengo Que Ir A Ver Triunfo Del Amor Entonces Emily Voltea A ver Jane Y Le Dice Triunfo Del Amor Cuando Empiece Súbe Le Al Volumen No Me Quiero Perder Este Capítulo ¿Crees Que María Magdalena Sea La Hija De Victoria? Entonces Jane Ofendida Le Responde ¿Estás Loca? Desde El Principio Era Obvio Que Es María Desamparada Entonces Alec Y Bella Rodean Los Ojos Y Salen Del Sótano Mientras Emily Dice No Estés Tan Segura Lo Único Que Se Supo De Ella Es Que Ambas Llegaron Al Orfanato Diciendo Se Llamaban María Entonces Jane Le Responde Más Calmadamente Si Pero Sacaron Al Personaje De María Magdalena Solo Para Hacer Más Emoción María Desamparada Tiene Que Ser La Hija De Victoria Ese Es Todo El Drama Central De La Novela Entonces Ambas Se Pusieron A Discutir Mientras En La Reservación Los Miembros Del Consejo Ya Habían Resuelto Que Lo Mejor Era Mantener El Secreto Se Les Ocurrió Por Fin Decidieron Regresaron A La Reservación Entonces Una Vez Reunidas Las Dos Manadas San Pregunta Preocupado Y Bien Encontraron Algo Entonces Jared Dice Lo Siento Pero Igual Que El De Bella Apenas Salir De La Casa Desapareció Sin Más Entonces Sam Al Oír Esto Grita Maldición Mientras Enojado Golpea Una Roca Hasta Volver La Polvo Entonces Lea Dice Pero Si Encontramos El Aroma De Los Vulturi Lo Seguimos Hasta La Casa De Bella Pero Luego De Ahí Ya No Lo Encontramos Entonces Se Dice Seguro Estaban Buscando A Bella Para Matarla Lo Cual Hace Que Jacob Los Mire Preocupado Y Diga Entonces Tenemos Que Encontrarla Antes Entonces Sam Sale De Su Y Dice O Mejor Aun Si Encontramos A La Mataran Lo Cual Hace Que Lea Enojada Le Grite A Jacob Por Dios Jacob Ella Ya Está Muerta Acéptalo Sabes Te Seguí Durante Todo Este Año Solo Para No Tener Que Estar Cerca De La Manada Pero Si No Reaccionaras Y Seguirás Creyendo Que Bella Sigue Por Aquí Entonces Lo Lo Que Quieran Yo Voy Tras Los Vulturi No Dejaré Que Le Hagan Daño A Bella Entonces Jacob Se Transforma Y Corre Por El Bosque En Ese Preciso Momento Se Restablece La Conexión Psíquica Entre Lea Set Kil Emry Y El Resto De La Manada Mientras Tanto En La Casa De Bella Esta Se Encontraba Hablando Con Los Gemelos En La Sala Me Acompañarte Entonces Bella Expresa Aún Muy Claro No Tengo Que Hacer Esto Yo Sola Luego Abre La Puerta Y Finalmente Sale De La Casa Lo Coal Provoca Que Alex Siente En El Sofá Un Tanto Triste Entonces Hanna Un Tanto Enojada Le Dice Así Que Ya Empezó La Etapa De Perrito Faltero Entonces Ale La Mira Enojado Y Le Cállate Entonces Hanna Le Dice Aún Más Enojada Eres Patético Al Menos A las Otras Le Interesabas Pero Esta Solo Te Ve Como El Que Trae La Comida Y Distrae A Los Perros Nada Más Entonces Alec Se Levanta Enojado Y Dice Cierra La Boca Y Camina A las Escaleras Entonces Hanna Lo Toma Del brazo Y Le Dice Decidida Luego De Girarlo Para Estaría Llena De Lágrimas Y Enojado Dice No Nunca Lo Será Porque La Mate No Lo Entiendo Cómo Puedes Existir Sabiendo Que Gabriel Se Fue Sabiendo Que Tuviste Que Darle La Muerte Verdadera Entonces Hanna Lo Abraza Y Le Dice Porque Si El Dejó Que Pasara Era Por Algo Tú Lo Sabes Entonces Alec Se Abraza Más A Y Pregunta ¿Por qué Nunca Buscaste A Otro? Entonces Hanna Se Para Y Lo Mira A Los Ojos Y Le Dice Porque Sé Que Nadie Nunca Será Como Mi Gabriel Por Eso Entonces Alec Dice Pues Yo No Me Puedo Resignar No Puedo Resignarme A Que Ese Hermoso Sentimiento Se Fue Para Siempre Así Que Déjame Tranquilo Por Entonces Una Voz En El Sótano Dice No Es Sano Guardar Todo Eso Ningún Sentimiento Será Igual De Bueno Y Lo Sabes Y Nadie Merece Estar Solo Con Un Recuerdo Y Tú También Lo Sabes Dice Emilio Desde Su Encierro Entonces Alec y Hanna Le Dan Un Zapatazo Al Piso Y Dice Al Uniso No Cállate Sin Imprimación Capítulo 10 Las Manadas Se Encontraban En El Bosque Olfateando Todo Presencia Entonces Visualizo A Una Figura Vestida Con Una Capa Blanca Dándole La Espalda Se Acerco A La Figura Y Le Pregunto ¿Quién Eres Tú? Entonces La Figura Se Voltea Y Revela Su Rostro El Cual Era El Rostro De Bella Apenas Verla Sam Tuvo Que Contener Sus Inmensos Deseos De Lanzarle Encima Y Arrancarle La Cabeza Tuvo Al Verlos Bella Sonríe Y Dice Ustedes Mataron A Mi Pareja Ojo Por Ojo Mis Queridos Perritos Entonces Sam Dice Enojado Así Que Eso Es Te Convertiste En Victoria Entonces Bella Sonríe Y Dice Sabes Yo Nunca Juzgué Victoria Ya Que Sabía El Dolor De Saber Que Tu Compañero Murió Dolor Que Pronto Ustedes Sentirán Entonces Le Kim Jared Y Paul Toda La Manada Comienza A Perseguirla Entonces Sam Les Ordena Telepáticamente No Importa Lo Que Haga No La Maten Tiene Que Decirnos Donde Está Emily Entonces Empieza La Persecución Por Todo El Bosque Los Lobos Trataban Desesperadamente De Atrapar A Bella Mientras Esta Corría A Toda Velocidad Por El Bosque Entonces Emry Y Seth Se Pierden En El Bosque Entonces Bella Corre A Toda Velocidad Por El Bosque Hasta Que Llega Al Acantilado Pero Para Su Sorpresa Este Tenía Varios Troncos Gigantes En Frente Bloqueándole El Paso Entonces Bella Trepa Los Troncos Lo Mejor Que Puede Para Tratar De Llegar Al Acantilado Lo Cuál Provoca Que Casi La Atrapen Los Licántropos Entonces Una vez Cruza Los Troncos Llega Hasta El Acantilado Pero Para Entonces La Manada Ya Los Hombres Con Short De Mezclilla Y Lea Con Una Faldita Y Una Blusa Muy Simple Aparecen De 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 Los Troncos Entonces Sam Se le Acerca Y Le Dice No Tienes Escapatoria Embry Y Se Están Recorriendo Toda La Orilla No Hay Manera De Que Escapes Ahora Te Lo Por Última Vez Era Algo Que Nunca Antes Habían Oído Era Una Risa Extremadamente Nasal Pero Se Oía Muy Fuerte Y Muy Macabra Todo El Que La Ollera Reflejaba Temor En Su Rostro Entonces Los Ojos De Bella Cambiaron A Unos Completamente Negros No Solo La Iris Sino Todo El Ojo Y Les Dice Con Una Voz Como Sacada De Ultratumba Ustedes Son Los Que No Lo Entienden Yo No Soy Bella Para Una Vez Más Empezar A Carcajearse Con Esa Risa Macabra Entonces Ante Los Ojos De La Manada Incluyendo A Septiembre Y Que Miraban En Su Forma Lobuna Desde Abajo Como La Que Creían Bella Se Transforma Ante Sus Ojos En Una Gigantesca Cobra Blanca De Tres Metros La La Cual De Nuevo Con De Impresionada Y Asustada O Eso Incluía A Jacob Quien Los Miraba Desde Lo Alto De Una Pequeña Montaña En Su Forma Lobuna Mientras Tanto En La Casa De La Familia Black Rachel Black Se Encontraba Sentada En El Sofá De Su Casa Cuando Repentinamente Oye Un Ruido Muy Fuerte En El Frente De Su Casa Entonces Camina A La Puerta Principal Y Como Toda La Puerta Del Frente Fue Destruido Entonces Desde Su Espalda Alguien Le Dice Hola Rachel ¿Cómo Te Ha Hido Amiga? Entonces Rachel Con Una Expresión De Calma Dice Hola Bella Ya Te Esperaba Mientras Volteaba Y Encaraba A Vampiresa Entonces Bella La Mira Sorprendida Y Le Dice Vaya Así Que Sabes Lo Que Soy Entonces Rachel Dice Soy Un Black Después De Odioso Entonces Bella Pregunta Muy Despreocupada ¿Y dónde Está Mi Querido Tío Billy? Seguro Que Se Muere Por Volver A Verme Mientras A Propósito Remojaba Su Labio Superior Con Su Lengua Mostrando Sus Colmillos Entonces Rachel Tratando De Controlar Se Le Dice Fue A A La Policía Que Encontró El Cuerpo De La Chica Entonces Bella Aún Con Con Sonrisa Sarcástica Dice Bueno No Importa Lo Importante Es Que Tú Vendrás Conmigo Mientras Tomaba A Rachel Del Brazo Entonces Rachel Enojada Le Dice Iré Contigo Pero Solo Porque Sé Que Resistirme Será Inútil Lo Cuál Provoca Una Sonrisa Por Parte De Bella La Cual Dice Sí Pero Antes Entonces Bella Abre Un Cajón Y Saca Un Plumón Empieza A Escribir En La Pared Entonces Al Terminar Rachel Lo Le Dice Con Lágrimas En Los Ojos Eres Muy Cruel Entonces Bella Voltea Y Con Una Sádica Sonrisa Le Responde Lo Se Y Me Encanta Mientras La Manada Corría En Forma Lobuna Por El Bosque Cuando Repentinamente Paul Dice Telepáticamente Rachel Y Todos Sienten En Es Momento El Malévolo Presentimiento De Paul El Cual Era Destruida Entonces Paul Se Transforma Rápidamente Y Se Coloca Lo Más Rápido Posible Si Pantalón Y Corre Hasta El Interior De La Casa Seguido Por El Resto De La Manada Al Jane Mientras Esta Ve La Televisión Una Vez Que Llegan Al Sótano Bella La Estampa Contra La Pared Sin Mucho Esfuerzo Para Colocarle Cadenas En Las Muñecas Una Vez Encadenada Rachel Mira Con Odio A Bella Y Le Pregunta ¿Esto Es Lo Que Produce Ser Vampiro Perder Por Completo El Corazón Entonces Bella Voltea A Verla Y Le Dice Con Igual Odio No Solo Te Hace Inmortal Lo Que Soy Ahora Es Culpa De Tu Hermano Para Voltearse Y Caminar A Las Escaleras Pero Entonces Rachel Dice Con Odio Y Burla ¿Sabes? Si Hubiera Heredado Tu Maldad Tal Vez Fue Mejor Que Jacob Asesinara A Tu Abominación Entonces Véllase Para En Seco Y Corre A Velocidad Vampírica Para Encarar A Rachel Y Decirle Con Rabia No Te Atrevas De Mi Puedes Decir Lo Que Quieras Que Soy Un Monstruo Que Soy Una Bestia O Una Sanguijuela O Lo Que Te De Tu Maldita Gana Decir Pero No Te Atrevas A Decir Ni Una Palabra Más Sobre Mi Angélito Ella No Era Más Que Un Milagro Un Milagro Que Tu Hermano Van A Pagar Sabes Para Mi Plan Te Necesito Viva Por Ahorra Pero Retorciéndote De Dolor También Cuenta Como Viva Hane Entonces Hane Baja Al Sótano A Velocidad Vampírica Y Le Pregunta De Bella De Una Manera Muy Indiferente ¿Qué quieres? Alola Aludida Responde Diviértete Pero Solo Con Ella Mientras Señalaba A Rachel Mientras Caminaba A su Habitación Entonces Hane Sonríe Y Dice Por Fin Un Poco De Relajación Cálmate Querida Solo Te Dolerá Demasiado Mientras Rachel La Observaba Con Miedo Mientras Emily Miraba Toda La Escena Desde Un Rincón Mientras En Casa De Los Black La Manada Observaban Horrorizados El Siniestro Mensaje De Bella Ya Llevo Dos Me Faltan Dos Entonces Killy Jared Miraban Con Cara De Odio Y Miedo Lea Formarse Mientras Jacob Entraba A Su Casa Y Al Ver Las Caras Que Todos Tenían Pregunta ¿Qué Ocurre? Entonces Paul Sin Poder Controlarse Mas Le Grita ¿Qué Ocurre? ¿Qué Ocurre? Que Tu Maldita Novia Vampiro Se Llegó A Tu Hermana Eso Es Lo Que Ocurre Al Oír Eso Jacob Pregunta ¿Qué? No Puede Ser Entonces Paul No Puede Resistirse Mas Si le Lanza Un Pumetazo A Haco Rompiendo Su Labio Entonces Billy Que Se Encontraba En Un Rincón Sentado En Sus Sillas Terruedas Con Los Ojos Llorosos Les Grita Basta Esto No Ayuda A Nadien Y A Rachel Ni A Emili Ni A Nadie Entonces Paul Sostiene Su Cabeza Con Fuerza Y Grita De Dolor Mientras Se Inclina En El Piso Y Comienza A Retorcerse De Dolor Entonces Todos Lo Ven Y Sam Pregunta ¿Qué Pasa? Entonces Paul Dice Con Lágrimas En Los Ojos Y Una Clara Expresión De Dolor La Están Lastimando Puedo Sentirlo Puedo Sentir Su Dolor Ah Entonces Todos Lo Ven Con Ojos Tristes Y Llorosos En Especial Billy Y Jacob Mientras En La Casa De Bella Esta Se Encontraba Recostada En Su Cama Oyendo Tranquilamente Y Con Una Malévola Sonrisa Los Espantosos Gritos De Dolor De Rachel Mientras Dice Para Si Misma Esto Es Solo El Comienzo Cuando Las Tenga A Las Cuatro Ja 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 Mientras Empieza A Reírse Como Loca Sin Imprimación Capítulo 11 La Manada Se En La Casa De Los Black Viendo Con O Sam Mira A Ja Ja Kili Les Dice No Hace Falta Ni Que Lo Pregunten Vayan Con Ellas Y Asegúrense De Que No Se Les Acer Que Entonces Ellos Dos Se Van Prácticamente Corriendo Lea Estuvo A Punto De Reclamarle A Sam Pero Este Se Adelanto Y Les Dijo Lea Septiembre Y Siganme Debemos Seguir Patrullando Billy Por Cuida Paul Y Cuando Se Sienta Mejor Dile Que Nos Alcance A Lo Que Billy Asiente Con La Cabeza Entonces Salieron De La Casa Se Dirigieron A Unos Arbustos Y Se Transformaron Unas Vez Transformado Sam Le Dice Telepáticamente Leal O Lamento Lea Pero Tuviste Esa Cosa Por Ahora Solo Podemos Confiar En Nuestra Telepatía Y Tal Vez Ni En Eso No Te Dejaré Ir Con El Por Dos Razones Primero Porque Bella Aún No Sabe Sobre El Evo Y Si Te Ve Con El Sospechara Y Segundo Porque Si El Ve Que La Hermana Mayor De Su Nuevo Amigo Lo Sigue Se Asustará Entonces Lea Ya Calmada Dice Tienes Razón Sam Gracias Entonces Seth Pregunta Un Tanto Asustado ¿Qué Demonio Será Esa Cosa A Lo Que Embry Responde Recuerden Que Algunos Vampiros Tienen Poderes Tal Vella Tenga Un Amigo Que Pueda Cambiar De Forma A Lo Que Lea Responde No Creo Una Vez También Escuche Que Unos Efectos Del Vampirismo Es Que No Pueden Cambiar De Forma Sus Cuerpos Se Quedan Estancados Es Por Eso Que Las Vampiresas No Pueden Quedar Embarazadas A Lo Se Encontraba Recostada En Su Cama Finciendo Que Dormía Cuando Oye Una Macabra Voz Que Le Dice Vaya Me Impresionas Pero Debo Preguntar Para Que Quieres A Esas Humanas A Lo Que Bella Abriendo Los Ojos Dice Eso No Es De Tu Incumbencia Limítate A Hacer Lo Lo Hiciste Lo De La Cobra A Lo Que El Encapuchado De Si Pero Dudo Mucho Que Conectan Los Puntos Antes De Que Terminemos Con Nuestro Plan Y Ya Te He Explicado Que Técnicamente Pertenecemos A La Raza Humana Pero Como Sea Lo Que Necesito Que Hagas Es Únicamente Mantener Ocupados A Los Perros Hasta El Momento Preciso En Es Momento Alguien Toca La Puerta De Bella A Lo Que Adelante Entonces Jane Entra A La Habitación Y Le Dice A Bella Solo Venía A Informarte Que Voy A Salir A Cenar Y Necesito Que Me Prestes Ropa A Lo Que Bella Señala Su Armario Y Responde Toma Lo Que Queras Entonces A Ropa A Mi Unas Amigas Me La Regalaron Pero Nunca En Mi Vida Pensaba Usarlas A Lo Que Jane Voltea A Verla Y Le Responde Tengo Gustos Muy Variados Y También Necesito Zapatos Tienes Unos Tacones A Lo Que Bella Responde No No Me Gustaba Mucho Usar Esa Clase De Ropa A Lo Que Jane Desinteresada Responde Da Igual Me Unos Con Un Poco De Suerte A Ambos Y Sale De La Casa Mientras Tanto La Manada Se Encontraba Caminando Por El Bosque Tratando De Aclarar Su Mente Colmena Cuando Sintieron Como Paul Se Transformaba Y Rápidamente Se Les Unía Entonces Paul Dijo Psíquicamente El dolor Paró Sea Lo Tal vez Sea Únicamente Lo Que Uno Siente Cuando Lastiman A Tu Impronta A Lo Que Sam Piensa Triste Y Con Nostalgia No Cuando Lastimé A Emily Sintió Como Si Mis Garras También Se Hubieran Clavado En Mi Cara Y No Solo En La De Ella Entonces Se Dice Una vez Me Contaron Que Una De Los Vulturi Podía Provocar Dolores De Casi Mortales Entonces Lea Piensa ¿Crees Que Tal Vez Tenga Ayuda De Los Vulturi? A Lo Que Sam Responde Es Una Posibilidad Mientras Tanto En La Casa De Bella En El Sótano Emily Le Pregunta A Rachel ¿Ya Estás Mejor? A Lo Que Rachel Responde Tratando De Evitar Expresar Su Dolor Pero Con Lágrimas Aún Saliendo De Sus Ojos Si No Tienes Idea De Lo Que Esa Maldita Niña Puede Hacer A Lo Que Emily Responde Con Tristeza No Es Una Niña Es Una Malvada Anciana De Cientos De Años Atrapada En El Cuerpo Y Las Hormonas De Una Niña De 15 A Lo Que Rachel Con Una Ligera Sonrisa Dice Entonces La Pobre Es Ella Si Lo Dices Con Esas Palabras A Lo Que Emily Ya Sin Sonreír Dice Me Lo Supuse Cuando Te Vi Llegar Mientras Tanto En Un Punto Del Bosque Por Donde La Carretera Lo Atraviesa Hay Un Grupo De Tres Muchachos De Entre 14 Y 20 Años Cada Uno Con Una Motocicleta Se Encontraban Riéndose Y Bebiendo Cerveza Repentinamente Cuando Una Voz Los Distrae La Les Dice Hola Chicos Que Hacen Tan Solitos En Un Lugar Tan Peligroso Como Este Al Voltearlos A Ver Quién Era El Dueño De Esa Voz Se Encuentran Con La Hermosa Cara Y Seductora Ropa De Hane Entonces Los Tres La Miran Con Deseo Y El Mayor Que Aparentaba Unos Veinte Años Le Dice Vaya Vaya Que Esa Pregunta No La Tenemos Que Hacer Nosotros Hane Para Rodearla Entonces El Menor Habla Y Le Dice Pues Felicidades La Encontraste Mientras Se Acerca Al Rostro De Hane Y Une Los Labios De Ambos En Un Muy Apasionado Beso Mientras Tanto En La Casa De Bella Esta Se Acerca Al Sofá En Donde Alec Se Encontraba Sentado Viendo La Televisión Entonces Alec Al Notar La Presencia De Bella Se Queda Petrificado En El Sofá Entonces Bella Al Notar Esto Ríe Un Poco Para Luego Preguntarle Oye Alec ¿Podrías Hacerme Un Favorcito? Entonces Alec Nervioso Le Responde Cla Cla Claro B B Bella Lo Ne Necesites Para Luego Reprenderse Mentalmente A Sí Mismo Idiota ¿Cómo Se Te Ocurre Balbucear Ahora Entonces Bella Dice Pues Necesito Que Haga Así Mientras En La Casa De Los Black Jacob Se Encontraba Sentado En Su Sofá Milly Unas Cosas Había En Su Mente Amaba A Su Hermana Y Quería Mucho A Emilly Pero No Podía Dejar De Amar A Bella No Podía De Tener Esa Pequeña Esperanza De Que Cuando Pudiera Hablar Con Ella Podría Hacerla Entrar En Razón Pero Una Parte Del Sabía Que Eso Era Casi Imposible Sabía Que El Rencor Y Odio De Bella Eran Inmenso Necesitaba Hablarle Necesitaba Decirle Que La Amaba Y Pedirle Perdón En Realidad No Lo Sentía Es Monstruo La Había Asesinado Tal Vez Volvió Pero Se Había Ido Le A Haber Hecho Pedazos A Esa Abominación Y A Rosalie Al Igual Que Le A Sabes No Se Necesita Tener Poderes Para Saber Lo Que Estás Pensando Ella Se Ha Ido Jacob Pero Rachel Sigue Aquí Y Te Necesita Entonces Jacob Aún Con Lágrimas En Los Ojos Le Responde Puedo Hacer Que Ella Entré En Razón Solo Necesito Que Me Escuche Entonces Billy Tratando De Terminar De Decirle Yo No Lo Haría Y Continúa Moviéndose Entonces Jacob Baja Su Cabeza Para Tratar De Pensar Con Claridad Entonces Ve Una Grieta En El Piso Una Que No Había Visto Antes Y La Toca Y Nota Que No Es Una Grieta Sino Que Fue Puesta Ahí Entre Las Tablas De Malera Entonces Levanta La Tabla Y En El Encuentra Lo Tal Vez Sea Otro Quien Lea Esto Pero Lo Escribí Para Ti Debo Contarte Algo Que Hace Años Debi Contarte Una Historia Que Mi Padre Me Contó La Cual Le contó Su Padre Hace Mucho Tiempo Tres Extraños Llegaron A Nuestras Tierras Se Dice Que Surgieron Del Mar Era Uno De Nosotros Una Mujer Que Era Mitad Hombre Mitad Animal Un Llevaban Consigo Un Objeto Que Nos Suplicaron Escondiéramos Ellos Dijeron Que Si Alguien Se Apoderaba Del Objeto Nuestro Mundo Y Muchos Otros Correrían Un Gran Peligro El Hombre De Túnica Blanca Nos Enseñó Cómo Esconderlo De Manera Que Solo Uno De Nosotros La Pudiera Encontrar La Pusimos En Una Cámara Secreta Con Muchas Otras Cosas Para Que Tomara Mucho Tiempo Encontrarla La Protegió Con Una Neblina Mágica Y Sello La Entrada De Manera Que Solo Se Abre Con La Sangre De Uno De Nosotros Ellos Tres Nos Advirtieron Que Otros Tratarían De Apoderarse Del Objeto Así Que No Debíamos Volver A Ese Lugar Ya Que Nuestro Olor Revelaría La Ubicación Una Vez Que Se Hizo El Demasiado Importante Como Para Ser Revelada Así Que La Cámara Debe Ser Protegida Pase Lo Que Pase Al Leer Esto Jacob Razono Todo Lo Que Había Ocurrido Quien Haya Roto El Piso De La Cullen Lo Hizo Con Toda La Intención De Que Se Hallaban En El Museo Habría Que Suponer Que Ahí El Objeto Estaría A Salvo Además Si Nadie Sabía Para Ahorrar Entonces Volvió A Envolver El Diario Y Lo Coloco De Regreso En Donde Lo Encontró Mientras Tanto En El Museo Ya Era De Noche Y El Evo Terminaba De Cerrar Su Maletín Para Decir Bueno Profesor Ya Es Muy Tarde Así Que Me Retiro A Mi Hotel Que Tenga Muy Buenas Noches A Lo Luego Caminar Por La Bodega De Objetos Indios Y Decirles Mientras Los Observa No Importa Cómo Te Veas O Donde Estés Oculto Seguro Que Entre Estos Objetos Estás Y Te Encontraré Más Temprano Que Tarde Mientras Sonreía Malévolamente Sin Imprimación Capítulo 12 En La Calle Erebo Se Encontraba Caminando Hacia Su Hotel Cuando Repentinamente Se Topa Con Alguien Ese Alguien Resulta Ser Hane Erebo No Podía Quitarle Los Ojos De Encima Aunque Lo Intentara Su Belleza Vampírica Y Su Forma De Vestir No Ayudaron Mucho Al Asunto Entonces Al Pasar Los Unos Al Lado Del Otro Se Miraron Con Ojos De Deseo El Uno Al Otro Herebo Nunca Había Visto Una Chica Tan Hermosa En Su Vida Había Algo En Ella Que Lo Atraía De Manera Misteriosa Mientras Que Por Su Parte Hane Al Olerlo Le Encanto Como Olía Su Sangre No Es Que Fuera Su Túa Cantante Pero Su Sangre Se Le Antojaba Mucho Al Mirarse A Los Ojos Se Sonríen El Uno Al Otro Y Luego Siguió Su Camino Erebo Era Bastante Tímido Como Para Decirle Algo Y Hane Aunque Se Le Hacía Ponzoña La Boca Al Oler A Elebo Ya Se Había Llenado Con Los Otros Tres Así Que Decidió Dejarlo Para Otro Día En La Casa De Jacob Este Se Encontraba Saliendo De Ella Caminando En Dirección Al Bosque Pero No Se Transformó Se Sintió Más Solo Siendo Un Hombre Lobo Que Era Extraño En Que Decidió Tomar Su Propio Liderazgo Nunca Podría Volver A Arrodillarse En Tesam Y Aunque No Lo Hubiera Hecho Ya No Confiaría Nunca Más En Él Por Seguir Enamorado De Una Vampiresa Así Que Decidió Caminar Por El Bosque En Forma Humana Jamás Pensé Estar Así Completamente Solo Sin A quien Aferrarse Se Odiaba A sí Mismo Bella Se Había Llevado A Su Hermana Y La Estuvo Torturando Y Aún Así No Podía Aceptar El Hecho De Que El Amor De Toda Su Vida Se Haya Hido Fuera De La Casa De Kim Jared Se Encontró Rodeándola Desde Una Distancia Considerable Para Que Ni Ella Ni Su Familia Lo Hubieran Transformado Entonces Se A Embry Igual En Forma Lobuna Y Le Embry Responde Tratando De Calmarlo Lo Se Cálmate Ese Es Justo El Punto Para Que Cuando Ella Se Atreve A Poner Uno De Sus Frios Pies En La Reservación Estés Descansado Y Listo Para Hacerla Pedazos Entonces Jared Un Poco Más Calmado Le Dice Está Bien Iré A Comer Algo Y Descansaré Un Poco Pero Que Ni Sueñes Sam Que Dormiré Hasta Que Esa Maldita Fría Este Echa Pedazos E Incinerada A Lo Que Embry Responde Está Bien Para Ver Como Jared Desaparecía Por El Bosque Por Primera Vez En Mucho Tiempo Embry Se Sintió Feliz De No Estar Imprimado No Porque No Le Gustara La Idea Sino Porque Gracias A La Telepatía Lobuna Sabia Sobre La Inmensa Preocupación De Lisa De Satisfacción Fue Muy Productiva Entonces Alec Le Pregunta Divertido ¿Y Cuántos Fueron Esta Vez? A Lo Que Hane Responde Tranquilamente Menos Tres A Lo Que Alec Dice Divertido Y En Falso Tono De Burla Solo Tres Querida Hermana Estás Perdiendo Facultades A Lo Que Hane Responde Sentándose En El Sofá Tampoco Es Que Haya Muchos Prospectos En Este Pueblo Ratonero Entonces Alec En Tono Divertido Le Pregunta Y Al Menos Valieron La Pena A Lo Que Hane Dice En Falso Tono De 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 Definitivamente Sabes Que El Sexo Con Humanos Nunca Me Deja Del Todo Satisfecha Y Dime Ha Pasado Algo Interesante Desde Que Fui A Comer A Lo Que Alec Responde Nerviosamente No Entonces Hane En Tono De Fastidio Le Responde No Se Necesita Ser Telepate Para Ver Que Escondes Algo Pero Sea Lo Que Sea No Me Me Fingiré Que Duermo Entonces Se Recuesta En El Sofá Y Cierra Los Ojos Fuera De La Casa De Claire Kill Al Igual Que Jared Se Quedó Lo Más Cerca Posible Con Sus Sentidos A Todo Lo Que Daban Solo Esperando En Momento Cuando Bella Se Decidiera No Podía Negarlo Le Aterraba La Sola Idea De Que Ella Se A Claire No Lo Permitiría No Le Si Moría De Todo Y Todos Estaba A Punto De Caer En Paranoia Cuando Psíquicamente Leale Dice Cálmate No Eres El Único Nervioso Y Jared Agrega Si Tu Paranoia No Ayuda Entonces Kill Trato De Calmarse Y Dedica Toda Tu Mente A Buscar Amenazas En El Bosque Jacob Continuaba Caminando En Forma Humana Tratando De Aclarar Su Mente Cuando Oye Una Esa rubia De Cabello Rizado Con Ojos Dorados Al Verla Jacob Dice Te Conozco Eres Familiar De Los Cullen Entonces Ella Dice Irina De Nali Entonces Jacob En Tono Amenazador Le Pregunta ¿Qué Haces Aquí Muerta? A Lo Que Ella En Un Profundo Tono De Odio Los Cullen Se Están Quedando Con Nosotros Temporalmente Y Alice Vio Que Bella Le Pidió Permiso A Aro Para Abrir La Temporada De Casería De Mugrosos Y Asquerosos Perros En Forks Y Como Sabrás No Podía Perdérmela Entonces Jacob Insultante Y Burlón Le Dice Oh Cierto Nosotros Matamos A Tu Querido Novio No Entonces El Semblante De Irina Cambia De Uno Burlón A Uno Que Reflejaba Extrema Tristeza Dolor E Ira Al Notar Esto Jacob Continúa Diciendo ¿Quieres Sabes Un Secreto? Fui Yo El Que Le Arranco La Cabeza A Tu Asquerosa Sanguijuela Entonces Irina No Puede Contenerse Ni Un Instante Mas Y Se Lanza Contra Jacob El Cuál Rápidamente Se Transforma Y De Igual Manera Se Abalanza Sobre Irina Entonces Jacob Trata De Morderla Pero Irina Salta Y Toma Impulso Abalanzando Su Mano En La Cabeza De Jacob Y Lo Salta Para Luego Darle Una Patada En El Estómago La Cual Lo Estampa Contra Un Árbol Jacob Se Levanta Y Busca Irina Sin En Encontrarla Irina Por Su Parte Se Había Escondido En Un Árbol Para Luego Saltar Sobre Jacob Y Aprisionarlo Con Sus Brazos Con Toda Su Fuerza Entonces Se Escucha Como Una De Las Costillas De Jacob Se Rompe Lo Cuál Provoca Que De Su Hocico Salga Un Perruno Llanto Entonces De Entre El Bosque Aparece Sam En Su Forma Lobuna Y Derriba Irina Apartándola De Jacob Entonces Irina Al Salto De La Lagua Y Ya Que No Hubo Suficientes Lobos Ni Suficiente Tiempo Para Mantarlos A La Orilla Irina Escapo Entonces Sam Le Pregunta Psíquicamente A Jacob ¿Qué Es Lo Que Quería? A Lo Que Jacob Responde Ayudar A Bella En Su Matanza En La Casa De Bella Jane Abría Los Ojos Se Informaba Alegremente Termine De Fingir Que Duermo A Lo Que Alec Irónicamente Le Dice Felicidades Jane Entonces Jane Se Voltea Hacia Lee Le Pregunta ¿Qué? A Lo Que Él Responde No Debería Contarte Esto Pero Bella Me Pidió Que Le Hiciera Un Favorcito A Lo Que Jane Buza Y Dice Finciendo En Ojo Genial Por fin Te Acostarás Con Ella Con Algo De Suerte Sea Mal En el Sexo Y Te N No No Esa Clase De Favor Degenerada A Lo Que Jane Con Una Sonrisa Cínica Le Dice Uy Disculpa ¿Entonces Que Favor? A Lo Que Alec Responde Enojado Olvídalo A Lo Que Jane Responde Uy Que Humor Mientras Se Acomodaba En El Sillón Y Cambia El Canal Justo Cuando Empieza La No Oye Súbele Al Volumen Lo Cual Hane Habiendo Un Jugo En Un Vaso Entonces Susúe Le Dice Te Hice Un Pequeño Desayuno ¿Cómo? Va Todo A Lo Que Se Responde Con Tristeza Aún No Sabemos Nada Seguimos Buscando En El Área Pero Es Inútil Desapareció Sin Dejar Rastro Y Puede Ir Por Claire Y Kim En Cualquier Momento Y Quien Sabe Si Podemos Detenerla Mientras Se Sentaba En La Mesa Y Comía Lo Más Rápido Posible Y Sue Dice Dios Esto Es Horrible Ojalá Se Pudiera Hacer Algo Más A Lo Que Set Responde Una Vez Terminada Su Comida Y Su Jugo Lo Se Bueno Mejor Voy A Cambiármele A Llegar A En Cualquier Momento Para Descansar Y Comer Y Debo Reemplazar La En La Patrulla A Lo Que Sue Asiente Y Le Da Un Abrazo Le Revuelve El Pelo Y Dice Suerte Y Cuídate A Lo Que Set Asiente Y Sale De Su Casa Justo Cuando Pretendía Ir A El Lugar En Donde Siempre Escondía Su Ropa Escucho Una Voz Detrás Del Que Le Decía Hola Set Entonces Se Voltea Respira Aliviado Y Dice Hola Erebo ¿Qué Haces Aquí? A Lo Que El Audido Respondió Bueno El Profesor Me Dio El Día Libre Bueno No Más Bien Me Grito Por Teléfono Que No Me Atreviera A Poner Un Dedo En El Museo Hoy Así Que Decidí Venir De Visita A Lo Que Set Responde Un Que Pena Justo Iba de Pero El Otro Lo Interrumpió Y Con Una cara De Extrema Sorpresa Dice Dioses Mira Eso Mientras Apuntaba Detrás De Set Entonces Este Se dio La Vuelta Para Ver A Lea En Su Formal Ob Una Parada Detrás De Un Arbustos Justo En La Entrada Al Bosque Al Verla Set Sintió Un Gran Temor Temor A Lo Que Elevo Estuviera Pensando En Esos Momentos Pero Para Su Sorpresa Elevo Camino Despreocupadamente Hacia Lea Entonces Set Corrió Al Lado De Elevo Para Tratar De Detenerlo Y Le Dice Finciendo Miedo Estás Loco Ese Animal Podría Atacarte O Matarte Pero Elevo Despreocupadamente Dice Si Quisiera Atacarme Ya Lo Hubiera Hecho Mientras Miraba Fascinado Lea Set Entonces Dijo Mejor Deberíamos Alejarnos Se Podría Asustar No Debe Estar Acostumbrada A La Gente A Es Que Sea Hembra A Lo Que Set Dándose Cuenta De Su Error Trato De Corregirlo Pero Para Cuando Se Dió Cuenta Elevo Ya Se Encontraba Frente A Lea La Cual Ignora Los Gritos Telepáticos De Los Demás De Que Corriera Al Bosque Y Se Alejara De Elevo Pero Por Coincidencia Sam En ese Momento Se Mutaciones Genéticas Y Barra O La Contaminación Estaban Creando Animales Gigantes Pero Esto Es Asombroso Lea Se Encontraba En Un Estado De Confusión Se Sentía Mal Por Como Actuó Se Encontraban En Una Situación Más Que Tensa Emilia Era Su Prima Favorita Y Rachel Era Una De Entendía Porque Lo Suyo Con Sam No Pudo Ser Pero También Creció En Ella La Necesidad De Protegerlo No Permitiría Que Bella Pusiera Ni Uno De Sus Fríos Y Muertos Dedos En Su Debo No Importa Si La Mataba El Proceso Ya Que Ella Estaba Más Que Dispuesta A Morir Por él Mientras tanto Irina Se En Nuevo En El Bosque Muy Se Acercaba Entonces Irina También Se Acerca A Ella Y Le Dice Calmadamente Hola Bella A Lo Que Esta Responde ¿Qué Haces Aquí? A Lo Que La Otra Responde Triste Pero Decidida Vine A Ayudarte Entonces Bella Con Cara De Tristeza Le Dice Si Creo Que De Todas Las Personas Del Mundo Eres La Que Me Entiende ¿Cómo Están Los Cuyen? A Lo Sola Noche Perdió A Más De La Mitad De Su Familia Estarían Mejor Si Fueras A Verlos A Lo Que Bella Responde Quiero Verlos Pero Tengo Algo Que Hacer Antes A Lo Que Irina Responde Lo Sé Justo Por Eso Vine Alice No Pudo Ver Cuál Es Tu Plan Pero Sabe Que Es Contra Ellos Tienen Que Pagar Por Deben Pagar Por De Muerte De Edward Rosalie Emete De Tu Pequeña A Lo Que Bella Agrega Tristemente Y De Laurent Entonces La Cara De Irina Refleja Un Dolor Insoportable Entonces Ambas Se Abrazan Y Bella Le Dice Ahora Lo Entiendo Y Te Aseguro Que Pagarán Y Llegas Justo A Tiempo Necesito Tu Ayuda Sin Imprimación Capítulo 13 Bella Irina Se Encontraron Llegando A La Casa De Bella Una Vez Que Entraron En Ella Ale Y Hanna Las Observan Entrar Por La Puerta Entonces Los Gemelos E Irina Se Dan Una Mirada Asesina Entre Ellos Si Fuera Un Anime Habría Un Rayito Que Conecta Las Miradas De Los Gemelos Y De Irina Entonces Los Gemelos Preguntan Al Unisono ¿Qué Hace Ella Aquí? Justo Cuando Irina Todos Estamos Aquí Por Lo Mismo Así Que Calma Entonces A Regañadientes Los Tres Se Calman Y Hanna Le Pregunta En Tono De Molestia A Bella Y Bien ¿Cuál Es El Plan? A Lo Que Bella Sonríe Maliciosamente En Forx Set Y Elevo Se Encontraban Caminando Viendo Las Tiendas Que Había Entonces Elevo Pregunta Un Tanto Confundido ¿Y Que Es Lo Anterior Está Llena De Manchas Blancas Mientras Ríe Divertido Y Burlón A Lo Que Set Apenando Se Dice ¿Qué? No Dios No A Lo Que Elevo Responde Divertido Cálmate Estamos Entre Adolescentes Calenturientos A Lo Que Set Un Apenado Responde Bueno Pues Hay Alguien Pero Es Mucho Mayor Y Además Está Casada Además De Que Probablemente En Estos Momentos Me Responde Confuso Pues Es Bonita Pero Es Un Poco Mayor Cita Para Mí ¿No Crees? A Lo Que Set Responde Pues Puede Ser Pero Quién Sabe Oye Te Puedo Hacer Una Pregunta A Lo Que Elevo Responde Calmadamente Adelante Y Set Un Tanto Preocupado Le Dice Bueno Digamos Que Tienes Un Grupo De Amigos Más Que Amigos Son Como Tus Hermanos Y Entre Nosotros No Nos Guardamos Secretos Es Imposible Guardarlos Porque En El Momento En Que Lo Intentas Ellos Ya Saben Que Quieres Guardarte Algo Pero Por Alguna Extraña Razón No Es Así Ellos No Te Pueden Guardar Secretos Pero Tú A Ellos Si Y No Tienes La Más Mínima Idea De Porque Solo Sabes Que Tú Si Puedes Que Si Puedes No Y Tienes Tanto Miedo A Que Descubran Que Si Puedes Que Siempre Pones Tu Cara Más Tonta Y De La Que Nadie Sospecharía Y Erebo Terminando De Digerir Todas Las Palabras Le Responde Les Diría Que Les Puedo Mentir A Lo Que Se Tratando De Calmar Se Responde No Mentir Solo Guardar Un Secreto Y No No Les Puedes Decir Porque La Confianza Es Demasiado Importante En Ese Grupo Entonces Erebo Dice Despreocupado Pues Entonces Guardaría El Secreto De Que Puedo Guardar Secretos Hasta Que Mi Propia Y Gigantesca Bola De Secretos Me Aplaste A Lo Que Sed Responde Con Una Extraña Tranquilidad Es Buena Idea Entonces Sed Mira Su Reloj Y Dice Uy Había Olvidado Que Tenía Que Hacer Algo Luego Nos Vemos Y Se Va Corriendo A Lo Que Erebo También Igual De Confuso Le Grita A Dios Para Luego Decirse A Sí Mismo Que Raro Es Pero Me Cae Bien Y Se Va Caminando Tranquilamente Mientras Tanto Lea Se Encontraba Comiendo En Su Casa En Forma Humana Cuando Sue Se Acerca Le Sirve Jugó Y Le Pregunta Directamente ¿Por qué No Me Dijiste Que Habías Imprimado? Al Que Lea Sorprendida Pregunta ¿Cómo Supiste? A Lo Que Sue Responde En Tono De Cansancio Por Dios Lea Te Echaste Al Piso Y Dejaste Que Te Rascara La Panza A Lo Que Lea Responde Apenada Bueno Creo Que Eso Fue Un Indicador Muy Claro Aunque Comprenderás Que La Elección Que Hizo Miad No Fue Exactamente Más Razonable A Lo Que Sue Sonriendo Le Dice Si Lo Entiendo Pero Que Se Le Va A Hacer El Amor Verdadero Es Algo Que Se Da Una Vez En La Vida Diciendo La Última Frase En Un Tono De Tristeza Entonces Lea Pone Una Mano En Su Hombro Y Le Dice También Nosotros Extrañamos A Papa Entonces Sue La Mira Asombrada Y Con Una Sonrisa De Vergüenza Le Dice Yo Hablaba De Charlie A Lo Que Lea Sorprendida Pregunta Que A Lo Que Su Madre Responde A Uche 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 Entonces Lea Noto Que Había Comenzado A Hacer Presión En Su Hombro Por Lo 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 Retiro Su Mano De Inmediato Y Dice A Penal A Lamento Mientras Bajaba La Cabeza Por Pena Entonces Sue Toma Su Barbilla Y Levanta Su Cabeza Para Verse Directo A Los Ojos Y Decir Sinceramente Mira Yo Amé Mucho A Tu Padre Pero Siendo Honesta Cuando Te Casas Con Un Hombre Tan Mayor Es Obvio Que Tendrás Más Temprano Que Tarde Un Segundo Esposo A Lo Que Lea Tratando De Evadir El Jareth Se Encontró Lo Más Alerta Posible Cuando Oye Como Un Ruido El Sonido Que Hace Alguien Corriendo A Velocidad Inhumana Lo Cual Hace Que Jareth Salga Corriendo Tras Ese Ruido Y Llame Psíquicamente Al Resto De La Manada Entonces De La Nada Aparecen Sam Seth Embry Y Paul Y Deciden Unirse A La Persecución Pocos Momentos Después Logran Visualizar A Su Objetivo Y Vieron Claramente El Cabello De Bella Entonces Sam Da Un Aullido Para Ordenar Psíquicamente A Lea En Cuanto Esta Oiga El Aullido Y Se Transforme Ya Se Que Regresan A La Casa De Kim Para Que No Ocurriera Lo Que Con Rachel Por Lo Mismo Le Ordeno A Embry Y Con Kill Para Vigilar A Claire Los Tres Rápidamente Obedecieron Las Órdenes De Sam Así Que La Tarea De Seguirla Se Quedó En Las Garras De Sam Paul Hareri Desde Lejos De Jacob El Cual Al No Ser Parte De La Manada Se Quedó A Una Distancia Prudente Una Vez Que Los Hermanos Clearo Ater Llegaron A La Casa De Kim Ambos Sintieron Un Fuerte Dolor De Cabeza Que Prácticamente Lo Tiro Al Piso Y Luego Como Una Gran Neblina Negra Los Envolvía Por Completo Y Entonces Dejaron De Escuchar Ver Y Sentir Lo El Único Que Podía Hacer Era Ver A Treves De La Unión Psíquica Con Los Miembros De La Manada Los Gemelos Vulturi Eran Los Que Habían Hecho Esto Mientras Bella Entraba Rápidamente A La Casa De Kim Y La Toma Por El Cuello Para Elevarla Medio Metro Del Piso Kim Confundida Y Aterrada Miraba A Bella La Cual Le Dice Cínicamente Tú Debes Ser Kim Mucho Justo Mientras Esto Ocurría La Manada Siguió A Quien Identificaron Como Bella Cuando La Misteriosa Figura Trepa Un Árbol Y Se Voltea Para Revelar Que No Era Bella Sino Irina La Cual Se Toca El Cabello Y Les Pregunta Cínicamente Y Con Una Sonrisa Perversa ¿Les Gusta Mi Nuevo Estilo? Asombroso Lo Que Tinte Para El Pelo Un Peine De Metal Y Un Poco De Paciencia Pueden Hacer No Entonces La Manada Siente El Dolor De Seti Lea Y Su Falta De Sentidos Entonces Jared Dice Psíquicamente Con Mucho Terror Kim Entonces Toda La Manada Excepto Kill Y Sale Corriendo Hacia La Casa De Kim Aunque Saben Perfectamente Lo Que Encontrarán Al Llegar Al Lugar Encuentran A Seti Lea Desmayados En El Piso Y La Puerta De La Casa De Kim Destrozada Jared Trato De Correr Hacia Esa Dirección Pero Sam Le Dice Psíquicamente No Está Ahí Y Lo Sabes No Debemos Dejar Rastro De Que Estuvimos Aquí Vámonos Diciéndolo En Su Doble Eco De Alfa Jared A Regañadiente Se Alejo De La Casa Sabiendo Que Sam Tenía Razón Entonces Sam Les Dijo Psíquicamente A Toda La Mañana E Incluso A Jacob De Ahora En Adelante Tenemos Que Vigilar Lo Mejor Posible La Casa De Claire Es Obvio Que Bella Tratara De Sentidos Y Ella De Provocar Dolor Debieron Ser Ellos Los Que Nos Atacaron A Mi Yalea Entonces Lea Comenta Esto Se Pone Cada Vez Más Difícil A Todos En La Mañana Les Dolió Oír Eso Pero Más Que A Ninguno Aquil El Cual Pensaba Que Nada Ni Siquiera Su Muerte Evitaría Que Bella Se Llevara A Claire Odiaba La Sola Idea De Que Su Pequeña Estuviera En Las Frías Y Muertas Manos De Bella Y Más Aún Viendo Lo Que Sea Que Le Haya Hecho A Rachel Este Comentario Provocó Dolor Emocional A Paul Al Recordar El Dolor Que Rachel Había Sentido Pero Entonces Sam Le Dijo Específicamente Aquil Tranquilo No Solo Tú Tendrán Que Matarnos A Todos Para Llegar A Claire A Lo Que Todos Los Lobos Asintieron Psíquicamente Mientras Tanto En La Casa De Bella Esta Arrojaba Salvajemente A Kim Contra La Pared De Su Sótano La Pobre Kim No Entendía Absolutamente Nada De Lo Que Ocurría Ella Se Limitaba A Llorar Mientras Bella La Encadenaba A La Pared Entonces Kim Nota Que También Se En Encadenadas A La Rachel y Emily Entonces Asustada Quieren Explicarme Que Hacemos Aquí A Lo Que Ambas Responden Al Unísono Es Una Larga Historia A Lo Que Kim Dice Tratando De Mantener La Compostura Pues Al Parecer Estaremos Mucho Tiempo Las Tres Aquí Mientras Tanto En La Parte De Arriba De La Casa Irina Se Encontraba Mirándose Al A Lo Que Irina Pregunta ¿Cuál? A Lo Hane Responde Underworld Es Muy Chistoso Entonces Irina Voltea A La Pantalla Para Ver Como A Un Vampiro Lo Quemaba La Luz Del Sol Al Verlo Irina No Pudo Hacer Más Que Reír Al Ver La Escena Los Hombres Lobos Se Encontraban Vigilando La Casa De Claire Desde Una Distancia Prudente Algo Les Sola Enseguida Se Comunicaron Con Las Autoridades Los Cuales Estaban Buscando Por Todo El Bosque Por Lo Cual La Manada No Podía Estar Toda En El Bosque Al Mismo Tiempo Solo Uno Podía Estar En El Bosque Y Debían Tener Mucho Cuidado En Especial Después De Tres Jovencitos Estos Al Parecer Eran Los Huérfanos Que Habían Escapado Del Orfanato Y Que Robaron Tres Motocicletas Y Asaltaron Una Tienda Hace Una Semana Los Tres Cuerpos Estaban Completamente Destrozados Sus Extremidades Fueron Separadas De Sus Cuerpos Se Cree Que Fue El Acto De Un Animal Salvaje Pero Aún Así Se Emitió Una Al Al Para que Nadie Propósito La Verdad Fueron Mucho Mejores Como Cena Mientras Se Acariciaba Satisfactoriamente Su Estómago Mientras Tanto Bella Se Encontraba En Su Habitación Cuando Oye Una Voz Que Le Dice Bien Ya Tienes Otra Ya Me Dirás Para que Las Usaras A Lo Que Bella Responde Fríamente Ya Me Dirás Que Es Lo Que Buscas Entre Las Cosas Del Museo A Lo Que La Figura De Blanco Responde Mientras Ríe No No Logré Y Obviamente Tú Tampoco Así Que Para Que Me Llamaste A Lo Que Bella Responde Si Puedes Darme Algo Que Aumentar El Miedo A Lo Que La Figura Responde Lo Dudas Recuerda Con Que Estás Hablando Entonces De Entre Su Capa Saca Una Simple Aguja De Color Púrpura Y Dice Entierra Esto En La Piel De Esa Persona Su Miedo A Todo Aumentará Mientras La Aguja Permanezca Ahí Pero Si La Quieres Tendrás Que Ayudarme En Lo Que Busco A Lo Que Bella Responde Cálmate Dentro De Cinco Días Tendré Todo El Tiempo Para Ayudarte Entonces La Figura De Capucha Blanca Le Da La Aguja Y Le Dice Solo Recuerda Que Nuestro Una Vampiresa Que Busca Venganza Porque Nuestros Novios Mataron A Su Esposo Y A Su Hija Y Que La Única Razón Por La Que Están Con Nosotras Es Por Un Hechizo Mágico Que Los Hace Enamorarse De La Persona Genéticamente Perfecta Para Ellos A Lo Que Tanto Emily Como Rachel Dicen Pues Si A Lo Responde Lo Más Serena Posible No Importa Olvídenlo Y Rachel Dice Ahora Viene Lo Peor A Lo Que Kim Y Emily Preguntan Confundidas Que A Lo Que Rachel Responde No Creen Que Falta Alguien Aquí Entonces Emily Al Notar Lo Que De De Una Lágrima Entonces Kim Pregunta De Que Están Hablando A Lo Que Emily Triste Responde Ahora Irán Por Claire Mientras Tanto En La Parte De Arriba Irina Le Pregunta A Jane ¿Por Qué Les Arrancaste La Cabeza? A Lo Que Alec En Ton De Burla Le Responde Pues Para Que No Se Noten Las Mordidas En El Cuello Da A Lo Que Irina Responde Han Pasado Tantas Décadas Que Ya Se Me Olvido Lo Básico A Lo Que Jane Dice Confusa Nunca Entenderé Por Que A Ustedes Les Gusta Tanto La Sangre De Animales Mugrientos A Lo Que Irina Responde En Realidad Es Deliciosa Claro Que No Es Nada Comparada Con La Sangre Humana Pero Tiene Un Buen Sabor Cuando Recuerdas Como Sabia La Comida Humana Además Te Kim Y Daremos El Golpe Más Grande Que Nunca Hayan Imaginado Lo Cual Provoca La Risa De Maldad Y Satisfacción En Los Otros Tres Vampiros Sin Imprimación Capítulo 14 La Manada Se Encontraba Rodeando La Casa De Claire Sabían Que El Ataque De Bella Llegaría De Un Momento Para El Otro Y Debían Estar Preparados Además De Parecía Raro La Manada Hubiera Sospechado Todo Menos Lo Que Estaba A Punto De Pasar De Pronto Todos Sintieron Un Fuerte Dolor De Cabeza Que Hizo Que Toda La Manada Cayera Al Piso Pero Aún Así Se Levantaron Y Corrieron Hacia Seth Quien Era La Fuente Ase Dolor Justo Enfrente De El Se Encontraba Hane Proporcionándole Un Muy Fuerte Dolor De Cabeza Entonces Lea Y Sam Se Abalanzaron Sobre Ella Entonces Alex Salta Desde Un Árbol Y Arroja A Lea La Cual A Su Vez Arroja A Sam Entonces Alex Soltó Su Neblina Negra Sobre Ellos Lo Lo Provoca Que Ambos Se Queden Petrificados En El Piso Entonces Paul Y Jared Se Abalanzan Sobre Pero Irina Salta Detrás De Ellos Y Agarra Con Fuerza Sus Colas Para Luego Con Todas Sus Fuerzas Arrojarlos Al Piso Entonces Alex Suelta Con La Otra Mano La Neblina Sobre Ellos Embry Y Jacob Atacan A Han A La Cual Suelta A Set Y Usa Su Poder En Ellos Lo Cual Hace Que Ambos Queden Retorciéndose De Dolor En El Piso Entonces Ale Grita Preocupado Bella Es Ahora O Nunca No Podremos Aguantar Mucho Tiempo Entonces Bella Aparece De Entre El Bosque Y Entra A La Casa De Claire En ese Momento Kill Trato De Encararla Pero Esta Rápidamente Lo Arroja Por La Ventana Kill Se Pone En Pie Lo Más Rápido Posible Entonces Oye El Grito De Terror De Claire Y Corre Lo Más Rápido Posible Entrando En La Casa Una Vez Está Adentro Ve Como Yacen En El Piso Los Cadáveres De Los Padres De Claire Y Ve Como Bella Está Sentada En Un Sillón Con Claire En Sus Piernas Lo Cuatro Le Provoca Un Gran Enojo Y Grita No Te La Llevarás Y Se Transforma En Frente De Ellas Y Bella Responde Sínica Y Satisfecha No Necesito Hacerlo Mi Trabajo Aquí Está Hecho Entonces Sin Que Kilo No Te Saca La Aguja De La Piel De Claire Y La Clava En Su Camiseta Entonces Kilo Se Abalanza Sobre Ellas Bella O Aleja Con Una Patada Pone A Claire En El Piso Y Sale De La Casa Una vez Fuera De De Una Repisa Y Le Dice Tranquila Cariño Ya Se Fue Pero Cuando Trata De Tocarla Esta Sale Corriendo Y Se Esconde Tras Otro Mueble Entonces Kilo Confundido Pregunta Claire Estas Bien Te Último Pero Cuando Vuelve A A Cercarse Ella Empieza A Llorar Y Cuando Kilo Trata De Tocarla Empieza A Gritar Entonces Lea Entra A La Casa En Su Forma Humana Y Pregunta ¿Están Todos Bien? Entonces Claire Sale Corriendo A Esconderse Detrás De Ella Una Vez Los Cuatro Vampiros Vuelven A La Casa De Bella Han Le Pregunta De Bella Que No Ibas A Traer A La Pequeña También A Lo Que Bella Se Cante Responde No A Lo Que Ale Tímido Responde Bella La Niña Sabe Demasiado A A No Es Una Amenaza Para Luego Bajar Al Sótano Y Cerrar La Puerta Mientras Tanto En La Reserva No Se Hablaba De Otra Cosa Que Del Horrible Asesinato De Los Padres De Claire Y De La Desaparición De Kim No Tardó Mucho Para Que Las Autoridades Lo Conectaran Con Los Asesinatos De Han Y El Descubrimiento Del Y Le Dice A Toda La Manada Tuve Que Inventar Que Emilia Había Huido Con Un Ex Novio Sé Que No Te Gusta La Idea Sam Pero No Tenía Otra Opción No Puede Haber Otra Desaparición Misteriosa Por Les Dice Bella Puede Volver Por Ella En Cualquier Momento No Está A Salvo Ahí Entonces Jacob Quien Permanecía En Un Rincón Le Dice Serio Pero Nervioso No Lo Hará Ya Tiene Lo Que Quiere A Los Ojos De Claire Tu Y Quien Mato A Sus Padres Son Igual De Monstruos Eso Es Justo Lo Que Que Te Retuerzas De Dolor Hasta Que Mueras Ella Ya Está A Salvo Si Quisiera Matarla Lo Hubiera Hecho Ahí En Frente Tuyo Recemos Para Que Un Psicólogo Le Pueda Borrar Eso De La Cabeza O Los Vulturi Irán Por Ella Por Saber Demasiado Entonces Kill Se Calma Y Se Sienta De Mala Gana En El Sofá Mientras Tanto Bella Bajaba Azotando De La Al Verla Emily Pregunta Con Lágrimas En Los Ojos Y Claire Pero Bella No Responde Y Caminando Hasta Una Pared Se Sostiene El Cabello Desesperada Entonces Rachel Con Era Pregunta ¿La Mataste ¿Verdad? Maldita Muerta A Lo Que Bella Dice Aún Mirando A la Pared Asesine A sus Padres Lo Cuál Provoca El Llanto De Las Secuestradas Pero Para Su Sorpresa Bella Continúa Diciendo Dice A Bella No Me Digas Que Ahora Te Estás Acobardando A Lo Que Rachel Asustada Pregunta ¿Qué Fue Eso? A Lo Que Bella Sorprendida Pregunta Ellas Pueden Oírte ¿Por Qué? A Lo Que La Voz Sombría Dice No Tiene Importancia Repito Mi Pregunta ¿Te Estás Arrepintiendo? A Lo Que Bella Dice Creo Que Sí A Lo Que La Sombría La Voz Dice Sabes No Quería Tener Que Hacer Esto Bueno La Verdad Si Quería Muajajaja Sabes Me Odiarás Por Mostrarte Esto Pero También Me Lo Agradecerás Porque A Partir De Ahora Ya No Tendrás Dudas Y Te Prometo Que Esto Es La Verdad Y Solo La Verdad Entonces La Mente De Bella Entonces Se Ve Como Jacob Desesperado Empieza De Darle Supervivencia Asistida A Bella Entonces Edward Dice Jacob Toma Al Bebe Entonces Jacob Enojado Dice Aleja Esa Cosa De Mi Entonces De Nuevo La Pequeña Dice Porque No Le Caigo Bien El Me Agrada Pero Edward Está Muy Preocupado Para Ponerle Atención A Los Pensamientos De La Pequeña Entonces Aparece Rosalie Dámela Entonces La Pequeña Está Viendo Como Rosalie Se La Lleva Pero Gira Su Cabecita Para Ver Como Edward Le Clava La Aguja Con Ponzoña De Bella Y Dice Mentalmente Espero Que Mami Este Bien La Quiero Mucho Y Luego Ve Como Rosalie La Lleva Hasta La Sala Y Como La Lava Retirando Toda La Sangre Y Líquido Amniótico Una Seca La Envolvió En Una Sabana De Seda Muy Cómoda Para La Pequeña Y Luego Le Dio Un Biberón Lleno De Sangre Para Después Empezar A Mecerla En La Mente De La Pequeña Solo Decía ¿Cómo Estará Mami? Estará Bien Espero Que Este Bien Pronto Mami Me Dijo Que Me Quiere Mucho Yo La Oí No Es El Amigo De Mami Se Ve Muy Enojado Jacob Estaba Entrando En La Habitación Mirando Con Odio A La Recién Nacida Entonces La Pequeña Le Advierte A Rosalie Con Su Llanto Rosalie Gira Pero Ya Era Tarde Jacob Había Gritado Furioso Esa Cosa Debe Morir Se Había Transformado Y Salto Hacia Rosalie Y La Pequeña Entonces La Pequeña Grita Mentalmente Mami Entonces Bella Encada En El Bien Habían Tenido La Visión Y No Podían Creer De Lo Que Sus Novios Eran Capaces Entonces Justo Donde Bella Se Retorcía De Dolor Se Ve Que Cae Una Gota De Sangre Y La Voz Del Encapuchado Dice Vaya Lágrimas De Vampiro Pensé Que Era Casi Imposible Producir La Cantidad De Dolor Necesaria Entonces Bella Aún Dolida Pero Furiosa En El Velando Una Aterradora Imagen Bella Con Su Rostro Lleno De Rompeduras En Las Mejillas La Barbilla Y La Frente Sus Iris Completamente Nebros Y Su Rostro Desde Sus Ojos Hasta Su Barbilla Cubiertas Con Lágrimas De Sangre Entonces Bella Grita De Ira Y Se Abalanza Sobre Las Jóvenes Sin Imprimación Capítulo 15 Tres Días Después La Manada Se Encontraba Caminando En El Bosque Si Bien Jacob Se Encontraba Cerca De Ellos No Era Parte De La Mañada Aunque Se Comunicaba Psíquicamente Con Sam Se Encontraba Completamente Desesperados No Había Noticias De Las Tres Improntas Aunque Para Su Sorpresa La Búsqueda De Kim Y El Asesino De Los Padres De Clair Al Parecer Las Cosas Se Calmaron Muy Pronto Era Extraño De Pronto Sol O A Los Padres De Kim Les Importo Lo Que Había Ocurrido Clair Ya Se Encontró Con Su Tío En Chicago Lo Cual Era Doloroso Para Kill Pero Debía Consolarse A Sabiendas De Que Ya No Podrían Dañarla Por Culpa Suya Pero Pensaba Que Solo Estaría Completamente A Dice Tímido No Ha Salido De Ahí En Tres Días A Lo Que Bella Muy Satisfecha Consigo Misma Dice Chicos Llegó La Hora Un Camión De Prisioneros Está Cruzando La Carretera En Estos Momentos Traigan Los Vivos Y Asegúrense Que Parezca Un Accidente De Autos No Quiero A Los Conductores Conscientes Los Tres Vampiros No Comprenden Para Que Bella Los Quería Pero No Importaba Por Fin Podrían Salir De Esa Casa Así Que Se Levantan Del Sofá Y Salen Por La Puerta Unas Horas Después La Manada Estaba Vigilando El Bosque Cuando Repentinamente Algo Les Parece Extraño No Había Ningún Animal Por Su Camino Si bien Los Animales Se Alejaban De Su Presencia Ahora No Había Ni Un Animal En El Bosque Como No Había Duda Alguna Ese Era El Olor De Bella Pero No Solo De Bella También Había El Olor De Los Gemelos De Irina De Otros Humanos Y En Especial El Olor De Emily Rachel Y Kim La Manada Corrió Lo Más Rápido Posible Hasta La Fuente Del Olor En Especial Corrieron Sam Paul Y Jared Entonces Llegaron A Un Punto En En Bosque En El Que Se Encontraron Con Bella Por Un Momento Pensaron Que Podía Ser Un Engaño Pero Llegaron A La Conclusión De Que La Primera Vez Dejaron Que Sus Ojos Dijieran Todo Esta Sin Duda Era Bella Entonces Bella Dice Sonriente Y Muy Satisfecha Hola Chicos Saben Les Haré Una Pregunta Y Solo Una Pregunta Entonces Su Cara De Satisfacción Cambia Por Una De Dolor Y Agonía Y Dice ¿Por qué? ¿Por qué Me Dejaron Viva? ¿Por Que No Quemaron Mi Cadáver Para Asegurarse? Yo Era Tan Feliz Lo Último Que Mis Ojos Humanos Vieron Fue A Mi Esposo Cargando A Mi Hija Y Vi El Amor En Su Rostro Y Supe Que La Protegería Así que ¿Por qué? ¿Por Copata Burlona Y Dice Pero Eso Ya No Importa Yo Sufriré Para Siempre Pero Ustedes Lo Harán Conmigo Entonces Bella Sale Corriendo Y La Manada La Persigue Pero Nunca Imaginaron Lo Que Encontrarían Bella Los Gurio Hasta El Campo Donde Habían Combatido A Los Neófitos Y Lo Vieron Hane Ale Que Irina Se En La Sima De Una Gran Roca Con Una Cara De Burla Y Satisfacción Había Seis Cadáveres Vestidos De Prisioneros En El Suelo Entonces La Manada Mira Horrorizados Como Tres Neófitas Quienes Ya Habían Asesinado Y Se Comían A Otro Prisionero Cada Una Revelando A Una Descicatrizada Emily Una Hermosa Kim Y Una Furiosa Y Animalesca Rachel Las Tres Con Unos Perturbadores Ojos Rojos La Manada Quedó Atónica Con Solo Verlas Sus Corazones Se Rompieron En Ese Instante Sam Paul Y Jared En Vueltos Los Tres Con Una Hira Asesina Se Abalanzan Sobre Bella La Cual Grita Ataquen Y Las Tres Neófitas Levantan La Cabeza Y Olfatean Y Una Vez Que Les Llega El Olor De Los Tres Lobos Se Abalanzan Sobre Ellos Con Sed De Sangre Sin Imprimación Capítulo Dieciséis Emily Rachel Y Kim Se Balancean Sobre Sus Novios Con Una Inmensa Semilla De Sangre El Resto De La Mañana Una Vez Que Proceso La Imagen Trato De Atacar Bella Alec Hane Irina Pero Estos Ya No Se Encontraron En La Roca Habían Escapado Los Tres Lobos No Sabían Que Hacer Ellas Eran Neófitas Eran Una Amenaza Pero También Eran Las Mujeres Que Ellos Amaban Pero Ellas No Tuvieron Dudas En El Instante En Que Olieron La Sangre De Los Lobos En Seguida Y Lanzaron Sobre Ellos Con Solo Una Idea En Sus Mentes Chuparles Hasta La Última Gota De Sangre Emily Se Abalanzó A Toda Velocidad Sobre Sam Tratando De Llegar Emily De Sam Con Una Embestida Lo Cual Provocó Que Sam Atacara A Lea Esta Acción Se Repetía Una Y Otra Vez Aunque Sam Jared Y Paul Estaban Completamente Conscientes De Lo Que Ahorraban Eran Sus Novias Les Era Imposible Atacarlas O Dejar Que Otros Lo Hicieran Así Que La Situación Se Complicaba A Cada Momento Pero Justo Cuando Parecía Que Las Cabeza Lo Cual Provoca Que Sam Se Quede Profundamente Dormido Entonces La Figura Encapuchada Escala Un Árbol Y Se Lanza Contra Paul Lo Cual Provoca Que Este También Caiga En Un Profundo Sueño Entonces Corre Y Evitando A Los Otros Lobos Ya Las Tres Neófita Llega Hasta Jared Y De Igual Manera Con Solo Tocarlo Lo Hace Dormir Entonces Estrepa Un Árbol Y Se Queda Sentado En Una Rama Entonces Las Tres Neófitas Creyeron Que Sería Fácil Conseguir La Sangre De Los Lobos Pero Para Su Sorpresa El Encapuchado Les Dice A Los Lobos Rompanlas Recuerdan Que Podemos Volver A Pegarnos Entonces Los Lobos Proceden A Arrancar Las Extremidades De Las Neófitas Con Sus Dientes Una Vez Hecho Esto Jacob Va Detrás De Un Arbustos Y Regresa Al Lugar En Forma Humana Y Con Rópase Para Frente Al Árbol En Donde Estaba Sentado El Desconocido Y Le Pregunta ¿Por Qué Nos Ayudaste? Por Tu Olor Se Nota Que Eres Uno De Ellos Entonces El Desconocido Baja De Un Salto A La Tierra Y Le Responde A Jacob Mientras Se Despertarán En Como Media Hora Y En Vista De Que Por Alguna Extraña Razón Protegían A Esas Neófizas Dudo Que Le Agrade Ver Que Están Rota En Pedazos En Frente De Ellos Si Las Cosas No Han Cambiado Demasiado Su Tribu Debe Tener Un Líder ¿No? A Ven Acá En Este Momento Entonces Bella Camina Hacia La Sala En Donde Se Encontraban Alec Hane E Irina Entonces Hane Dice Enojada Pero Tratando De Calmar Se Mira No Voy A Negar Que Ver La Cara Que Pusieron Esos Perros Fue Muy Graciosa Pero Aún Así Esas Neófitas Son Un Peligro Para Nosotros Entonces Bella Aún Tranquila Le Responde Bueno Pues A mi Parecer No Verás Hane En El Momento En Que Los Perros Vean Que Mis Queridas Progenies Son Incapaces De Controlar Se Las Destruirán Y Con Ellas A Tres Miembros De Su Manada Entonces Hane Con Una Sonrisa Sínica Responde Pues Ya Que Tienes Tu Venganza Ya Nos Podemos Ir Estoy Harta De Este Pueblucho Entonces Mientras Camina De Regreso A Su Habitación Dice Aún No Me Falta Vengarme De Dos De Embry Y De Jacob Entonces Camina Enojada A Su Habitación Después De Pronunciar Ese Nombre Que Para Ella Era Como Escupir Ácido Mientras Tanto En El Hogar De La Familia Black Se Podía Escuchar Los Gritos De Rachel Desde Las Casas Cercanas ¿Cómo Demonios Dejaste Que Esto Pasara Idiota? Mientras Estaba Recostada En La Meza De Su Cocina Mientras Sue y Lea Le pegaban Sus Piernas De Nuevo A Su Cuerpo Entonces Jacob Un Tanto Asustado Le Dice Calmate Creo Que Estás Exagerando Entonces Rachel Aún Más Enojada Le Grita Exagerando Estoy Muerta Imbécil Y Todo Es Culpa Tuya Entonces Jacob Ligeramente Ofendido Le Pregunta Mía Entonces Rachel Furiosa Terminado De Destruir A Bella Nada De Esto Estaría Pasando Entonces Sue Dice Bueno Listo Y Rachel Tratando De Calmarse Dice Faltan Mi Mano Y Mis Pies A Lo Que Le A Triste Dice Si Bueno Rachel Ya Que Lo Mencionas Entonces Rachel Asustada Pregunta ¿No Me Dicen Que Se Comieron A Lo Que Le Dice Oh Claro Que No Es Solo Que Por Estúpido Enojada Mientras Señala A Jacob En El Otro Extremo Estaba Paul Viendo Con Una Expresión De Inmensa Tristeza A La Que Una Vez Fue El Amor De Su Vida Siendo Pegada Sobre Una Mesa Una Vez Completamente Pegada La Sientan En Una Silla Y Paul Intenta Acercarse Pero Rápidamente Rachel Le Dice No Por Favor Cariño Aléjate Tu Sangre Se Me Antoja Demasiado Paul No Tiene Más Opción Que Regresar Contra La De Pared Resignada Rachel Estaba Completamente Consciente De Esto Pero Prefería Tenerlo Del Otro Lado Del Planeta Que Hacerle Daño Mientras En La Sala Sam Despertaba Confundido Y Sin Saber Dónde Está Entonces En El Sofá Vecino Ve Una Emily Sin Cicatriz Ojos Rojos Y Tranquilo Ya Lo Supere Creo Que Tiene Que Ver Con Que Estoy Muerta Y No Debe Importarme Más Que Beber Sangre Diciendo Lo Último Con Una Tranquilidad Aterradora Entonces Sam Reflexionando Dice Para Castigarse A sí Mismo En Un Tono De Suma Tristeza Debi Darle Una Oportunidad A ese Bebe A lo Que Emily Con Un Ligero Tono De Tristeza Responde Sí Debiste Entonces Tal vez Bella Le hubiera Dado Una Oportunidad Al Nuestro Una Vez Que Sam Procesa Sus Palabras Pregunta Estupefacto ¿Qué? A lo Que Ella Siente Y Dice Tratando De Ocultar Su Tristeza Te Lo Iba A Decir La Mañana Que Ella Volvió Pero Lo Suspendí Y Suspendí Y Ahora Y Entonces Sam Pregunta Triste ¿Qué Leí? A lo Emily Tener a su bebé En sus brazos Y yo Nunca Podré Tratando De Ocultar Su Tristeza Lo Cual Era Imposible Ya Que Una Lágrima De Sangre Se Deslizaba Por Su Mejilla Izquierda Sam No Tolero La Escena Y Camino A La Cocina Mientras Tanto En La Cállate Sé Perfectamente Que Solo Saliste Conmigo Por Ese Hechizo Mágico Que Tienen Los Lobos Y Jerez Se Disponía A Hablar Pero Kim Lo Calló Diciéndole Y No Te Atrevas A Negarlo Pero No Importa Mírame Soy Perfecta Mirando Con Una Devoción Casi Religiosa Su Reflejo Y Acariciando Su Rostro Con Su Sin Mano Mientras En La Cocina Jacob Todo Y En Segunda Los Ayuda Porque Soy Uno De Ellos Y Pero También Soy Uno De Ustedes Sin Imprimación Capítulo 17 Ninguno De Los Que Estaba En La Cocina Entendió Lo Que El Misterioso Quiso Decir Así Que Él Dijo Bueno Primero Lo Primero Mi Nombre Es Josua Bueno La Verdad No Ni Siquiera Recuerdo Mi Nombre Pero Rimaba Con Josua Así Que Todos Me Llamaban Así Mi Triste Historia Empezó A Hacer Unos 500 Años Entonces Todo Ahí Escuchan Atentamente Lo Que Dice En Ese Entonces Yo Era Un Muchacho De La Tribu Quileute Si Esta Misma Tribu Ese Día Yo Fui A Recoger Moras De Un Arbusto En El Bosque No Recuerdo Por qué Supongo Que Debieron Ser Las Mejores Moras Del Para Para Haberme Aventurado Solo En El Bosque Por Ellas Unos Meses Antes Mis Hermanos Habían Acabado Con Una Criatura Que Llamaron El Hombre Frío En Ese Entonces Yo Esperaba Ansioso Transformarme Mi Padre Decía Que Pronto Llegaría El Momento Y Que Tuviera Paciencia Pero Volviendo Al Punto Ese Día Estaba Regresando A La Aldea Cuando De Repente Vi Una Criatura Parecía Una Humana Pero Muy Diferente Al Mismo Tiempo Cuando El Sol Llegó A Su Piel Supe Lo Que Era Y Salí Corriendo Como Era Lógico Suponer En Dos Segundos Me Atrapó Y Tiro Al Piso Se Poso Sobre Mí Y Mordió Mi Cuello Me Arrojó A Un Barranco En Ese Entonces No Entendí Una Palabra De Lo Que De Mi Nueva Velocidad A La Aldea Aunque Habían Pasado Días Aún Podía Oler Lo Que Ocurrió Repugnante Sin Ofender Sangre De Hombre Lobo Sangre Humana Coagulada Y Dura Y La Ponzoña Quemada De Mi Creadora Entonces Detecté El olor De La Tribu Y Quise Seguir Su Rastro Pero Entonces Escuche Algo Alguien Me Pidió Ayuda Fui Corriendo Hasta Salir Del Bosque Y Me Encontré Con Unos Colonizadores Tratando De Violar A Una De Sus Compañeras Colonas Entonces Mi Primer Impulso Fue Ayudarla A Levantarse Pero Cuando Toque Su Piel Algo Asombroso Ocurrió Se Quedó Dormida Sin Más Fui Corriendo Hacia Uno De Los Hombres Y Al Tocarlo Ocurrió Lo Mismo Esta Veza Sabiendas De Que Se Por Fortuna De Lo Contrario La Pobre Mujer Hubiera Tenido El Mismo Destino Pero Al Saciarme Con Ellos Pude Correr Lejos De Ahí Sé Que No Aprueban La Ingesta De Sangre Humana Pero Puedo Decir Con Orgullo Que Nunca He Comido Un Humano Inocente Y Esa Es La Historia Del Pobre Josua Aquí Entonces Billy Pregunta Interesado Aquí ¿Cómo Entonces Josua Dice Felizo Me Alegra Saber Que No Me Han Olvidado Pero En Fin No Les Quito Más Su Tiempo Entonces Se Levanta De La Silla Y Dice Como Dije Solo Venía De Paso Así Que Me Voy Y Camina Hacia La Puerta Entonces Billy Dice Espera Puedes Hacerle Un Último Favor A Tu Tribu Entonces Josua Voltea Y Dice Claro De Que Se Trata Y Billy Adolorido Pero A Sabiendas De Que No Hay Nada Más Que Hacer Dice Puedes Llevarte A Las Neófitas Contigo Todos Ahí Parecían Consternados Pero Los Más Notorios Fueron Sam Jared Y Paul Quienes De Inmediato Expresaron Su Desaprobación Entonces Billy Enojado Dice Creen Que Me Gusta Hacer Esto Amo A Rachel Con Todo Mi Es El Único Que Puede Si Acepta Claro Entonces Joshua Dice En Mi Camino Encontré Amigos De Mi Especie Si No Fuera Por Ellos Probablemente Hace Mucho Habría Sido Destruido Siempre Quise Regresar El Favor Si Ellas Quieren Venir Son Bienvenidas Y Si Así Lo Prefieren Aunque Me Cueste Mientras Sea Responsable De Ellas Solo Ingeriremos Sangre Animal Entonces El Neófitas No Tuvieron De Otra Más Que Aceptar Rachel Entendió De Inmediato La Importancia De Alejarla De Los Humanos Y Aceptó De Inmediato Kim y Emily Estaban Un Tanto Renuentes Al Principio Pero Al Comprender Que Solo Así Estarían A Salvo Sus Novios De Ellas Aceptaron El Día Siguiente Se Encontraban Todos Cerca Del Límite De La Reserva Los Tres Lobos Se Despedían De Sus Improntas A Una Distancia Lo Suficientemente Prudente Mientras Joshua Se Acercaba A Jacob Y Le Dice Me Contaron De Su Situación Que Feo Oye Te Importaría Acompañarme A Un Sitio Y Jacob Dice Claro Porque No Entonces Joshua Dice Necesito Hablar Algo Con Jacob Solo Será Un Minuto El Resto De Ellos Asienten Y Joshua Y Jacob Caminan Hasta El Lugar Donde La Manada Vio A Cobra Gigante Una Vez Ahí Joshua Saca Un Cristal Rojo De Su Abrigo Y Dice Podrías Sostener Esto Un Momento Y Jacob Lo Toma Entre Sus Manos Y Ve Como El Cristal Cambia Amarrillo Entonces Joshua Dice Si sirve Y Jacob Le Pregunto Asustado ¿Qué Es Eso? Y Le Responde Ya Verás Y Lo Coloca En El Piso Justo Donde Vieron A La Cobra Y El Cristal Se Hace Azul Y Joshua Dice Lo Que Me Temía Y Jacob Pregunto ¿Qué? Y Joshua Responde Tomando El Cristal Este Cristal Es Es Especial Cuando Detecta La Energía De Ciertas Especies Cambia De Color Los Vampiros Somos Rojo Los Hombres Bestia Amarillo Entonces Jacob Pregunta Intrigado ¿Y Qué Es El Azul? Y Joshua Responde Nunca Lo Había Visto Pero Dicen Que El Azul Solo Puede Significar Una Cosa Y Veinte Minutos Después Joshua Y Las Tres Neófitas Se Alejan De La Reserva Y Rachel Pregunta ¿Cuándo Nos Regresarás Nuestras Manos? Y Él Responde En Cuanto Necesiten Cazar Y No Se Acostumbren Se Las Quitaré En Cuanto Terminen Solo Cuando Los Cuatro Estuvieron Tan Lejos Como Para No Verlos O Oírlos Sam Paul Y Jared Se Dieron El Lujo De Soltar Unas Lágrimas Entonces Kill Dícese Lo Que Se Siente Que Te Alejan De Ella Por Tu Bien Y El Suyo Y No Podrán Volver Hasta Que Hayamos Terminado Con Esto Entonces Sam Pregunta ¿Pero Era sumamente Sombría Entonces Se Transformaron Y Corrieron Al Bosque Mientras Tanto Bella Se Encontraba Acostada Tranquilamente En Su Cama Cuando Alguien Dice Te Ves Muy Satisfecha Contigo Misma Y Al Voltear Ve al Desconocido De Blanco Y Le Dice Lo Estoy Aunque Aún No Termino Y Él Le Responde Ya Lo Creo Que No Un Vampiro Los Ayudo Aún Siguen Vivos Siento Como Este Vampiro Y Tus Tres Neófitas Se Alejan Por El Bosque Entonces Bella Dice Mejor Pasarán El Resto De La Eternidad Sin Poder Estar Del Todo Juntos Nunca Volverá A Ser Lo De Antes ¿Cómo Va Tu Investigación? ¿Ya Hallaste Lo Que Estabas Buscando? Y Él Responde Aún No Pero Ya Casi Necesitarás Ayuda Para El De De Tu Venganza Y Ella Responde Puede Que Si Gracias Entonces El Misterioso Desaparece Y Ella Piensa Encuéntralo Pronto Lo Necesitaré Y Rápido Final Espero Les Haya Gustado Me Gusta Traer Este Tipo De Historias Alternativas Le Saluda Zorro Novelas Ligeras